Vamos, se inicia la grabación, voy a poner el intro, así que callaos todos. Cuánto vale, cuánto vale. Ok, ahí va el intro. Y bienvenidos a otro lunes más, amigos, aquí a este Zoom Show. Bienvenidos, este tercer lunes de marzo. ¿Cómo han estado, amigos? Bueno, bueno, antes los presento. Aquí está nuestro querido amigo David, nuestro hermoso amigo Mario, nuestro poderoso Pan Sujau y yo, su servidor Seal, en otro Zeno Show de otro lunes más. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha ido en su semanita? Bien, bien, bien. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Rico, rico? Sí, sí, sí. Estamos emocionados por el final. Ah, no, ya se acabó WandaVision, ¿verdad? Yo creo que ya podemos hablar con spoiler. Ya se acabó el van de WandaVision. Entra cortinilla de full spoiler aguas. Sí, full spoiler aguas. Y si no han puesto WandaVision o Cobra Kai, lárguense. O sea, ¿vamos a empezar con spoilers de WandaVision? Sí, así al chido. Si quieren, si quieren. Empezamos hablando de que Xbox ya tiene exclusiva. Ah, sí. Que no son de ellos, pero... Sí, exacto. O sea, sí, ya son suyas, pero no son suyas. O sea, es como comprar... No, la verdad, porque era algo que necesitaba Microsoft. Es que a estas alturas yo creo que, si bien no son sus propiedades intelectuales creadas por ellos en sí, sí tienen el poder de decidir en qué plataforma sale. O sea, yo siento que de repente sí vamos a ver juegos de Bethesda en Switch, por ejemplo, pero yo creo que sí se van a mantener más conservadores en prestarles estas cosas a PlayStation, por ejemplo. En PC también los veo, pero yo ya no creo que vayamos a... O sea, o vaya a ser tan fácil tener un Wolfenstein o un Elder Scrolls en Play. Un Dishonored. Está medio gancho, ¿no? Pues sí, no. O sea, es que a eso vamos a hacer. Sí, sí, no. Porque está bien porque la competencia es chido. O sea, mientras hay competencia, hay mejores productos. Pero el problema aquí es que a nosotros nos los van a ensartar porque es, ah, ¿quieres el nuevo Wolfenstein o quieres el nuevo juego de Elder Scrolls? Solamente en Xbox y si lo quieres en verdad jugar, tienes que comprar tu Xbox, ¿no? Entonces, entonces... Pero es lo que les digo, o sea, yo creo que si llega a salir un nuevo Elder Scrolls, también va a estar en PC. Sí. Pero entonces para eso tendrías que tener una PC. Así que aquí el pedo es, háganse de un Xbox o háganse una PC. Y yo les recomendaría totalmente mejor, háganse una PC porque pueden jugar muchas cosas de Xbox. No, ¿por qué? Ah, es una PC si quieren jugar variedad. O sea, no solamente juegos de Xbox. Es como Xbox donde puede jugar mi corriente. Exacto. Mejor consideran una PC, tiene más funcionalidades que si puede jugar videojuegos. Sí, exacto, sí, totalmente. Y aparte, lo gracioso es que, adivinen qué, Google Stadia va a llegar también a Xbox. ¿Por qué? Sí, porque Xbox está poniendo un nuevo navegador en su sistema, que es Microsoft Edge. Entonces van a poder jugar Google Stadia con una cuenta en Xbox. O sea, ya es oficial que Stadia es parte de los exclusivos de Xbox. Pues te puedo decir. O sea, es que... No sé si lo tocamos la semana pasada, pero Stadia ya tiró la toalla. Sí, ya. Sí, no, dijo que no. Está muy caro. Estaba desarrollando juegos y ya dijo que oficialmente ya no van a desarrollar ningún juego. Rompieron todos sus contratos y que el servicio nació muerto. De hecho, está siendo demandada, de hecho, porque no está cumpliendo lo que propitió 4K a 60 cuadros. ¿Y dónde está ese 4K? O sea, y por muchas cosas más, pero en sí está siendo demandada. Pero lo gracioso es que también se puede hacer eso porque ya ves que hubo un problema de que en los iPhones y en las iPads pues no está el servicio de Edge Cloud en esos dispositivos. Entonces pues dice Microsoft, ah, bueno, pues voy a hacer lo que en el nuevo Microsoft Edge puedan abrirlo. Entonces los de iPhone y los de iPad van a poder jugar el Game Pass desde el servidor, bueno, del navegador de Microsoft Edge. Entonces pues también por eso, también lo puedes hacer, literal, lo vas a poder hacer en tu Xbox, vas a poder jugar también Google Stadia. Pero como para qué, si ya tienes el Game Pass, entonces... Sí, pues no. Pues no, ¿eh? Es como el, este, como hacerse un, 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 un candado o algo así, ¿no? Exacto, como hacerse un doble candado. Es como, ¿para qué salgo comer afuera si todavía tengo comida en el ref? Sí. O algo así. Pues me imagino que habrá gente que compró como un año de Stadia, ¿no? Ajá. Parte de lo positivo yo creo que sí es, como dicen desde el principio, las exclusivas que van a llegar a Xbox. Por ejemplo, yo tenía, yo he tenido ganas de entrarle a Wolfenstein y a Doom y todavía no se ha dado la ocasión porque además el género como que me aliena, el tema de los FPS. ¿Los de Free Shooters? ¿Los de Free Shooters? Ajá, pues de hecho mi primer intento de entrarle a un juego de primera persona ya oficial, así de lleno y nada más, así como por encimita iba a ser Bioshock. Por curiosidad y pues ahora por recomendación de Mario y este, pues ahora que también ya va a estar todo ese universo en Xbox, pues también es, pues sí llega desde cierto punto a ser atractivo ya hacerse de una consola del Microsoft, ¿no? No nada más por Gears y Halo, sino también por otros, estos otros shooters que pues están pesados y pues ya tienen historia, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mario? Maldición, me dio que se recupera. Este, la verdad estoy... ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién le va a dar las exclusivas a quién? Bueno... Bethesda, Bethesda, o sea, Fallout, Doom, Dishonored, Elder Scrolls, Pry, ¿qué más? Wolfenstein, Dishonored. Está chido, pero son bastante buenos juegos de FPS que estarían buenísimos en Xbox, pero sí, este, como dicen, es que no sé, comprar un Xbox solo por eso, no lo sé, amigos. Es que son muy buenos juegos, yo he escuchado que la gente que ama a Wolfenstein, sí, o a Doom, sí es gente que dice... ¡Skyrim! 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 Es que Skyrim es muy bueno. Es Skyrim, el nuevo Elder Scrolls va a ser, se supone, debería ser como... Lo que no fue en su momento Scalebound, este juego de dragones que canceló Microsoft porque le tiene miedo al éxito o algo así. Sí, totalmente. Este también depende mucho del tipo de, no sé, de jugadores, ¿no? O sea, tal vez, por ejemplo, Doom me llama mucho la atención, pero tal vez Sky, y no estoy diciendo que sea un mal juego, pero es tan grande que no me llama la atención. Porque es como, voy a dejar mi vida ahí. Y pues ahorita tienes que decidir qué juegos quieres. Sí, o sea, yo casi así de mundo abierto o de rol y que tenga que explorar esas cosas y ir creciendo poquito a poquito, como que no me gusta. Me gusta más así como juegos, como películas de que, ok, es un poquito largo, pero es punto A, punto B, lo acabo, listo. Y ya, y el que sigue, y así para ir disfrutando, pero sí, porque hay un montón de juegos que todavía faltan jugar y clavarse en uno solo es como, ah, no manches. De hecho, no sé cómo lo hacen los que juegan Sky, lo cavan todo y luego dicen, ah, y luego juegan, no sé, o digo, no tiene que ver, pero Red Dead Redemption 2, o sea, lo juegan, lo siguen jugando y así. Y hay tantos juegos que a veces no hay tiempo y que te habites un juego, juegos tan largos, no sé cómo le hacen. O sea, la verdad es que no, está cañón. Pues es que es lo único que juegan, no juegan otra cosa. Es como los que juegan por Smash, ¿verdad? Ok, los que juegan por Smash. Es la misma lógica, pero con este tipo de juegos abiertos, es que lo que pasa es de que, para empezar, yo creo que la primera cosa es que Bethesda es como de los últimos estudios triple A que siguen apostándole por los juegos de rol. O sea, en realidad, ese género no ha tenido muchos exponentes después de Fala o... Sí, si no eres Square, ¿qué haces ahí, no? Sí, no, porque aparte ese es el JRPG, que es como su propio nicho y es muy específico, pero el juego de rol occidental era básicamente Bethesda y se suponía iba a ser CD Projekt Red con The Witcher y Cyberpunk, pero después de los de Cyberpunk, pues quién sabe qué vaya a pasar con el género. Yo también siento que pesa mucho porque Bethesda era el único estudio que le apostaba al Switch para portear sus juegos más demandantes, porque ellos habían porteado Wolfenstein, Doom, o sea, ellos como que sí intentaban meter sus juegos grandes, como a ver si lo pueden meter en el Switch, y ahora que ya se fueron para allá, yo creo que ya no sé si vayan a explicar los juegos. Pues dinero es dinero, o sea, si ven el varo ahí... No, bueno, pero es que también, la cosa es que, bueno, obviamente Microsoft lo compró porque sí le urge tener un estudio fuerte con... Es algo interesante, yo creo que también tiene mucho que ver como incluso hasta las ideologías de las empresas, porque pues con qué, ahora sí que con qué pitch le llegas a Bethesda, que básicamente ellos venden en cualquiera de las consolas que están ahorita, y es como de, ah, cámara va, vamos a aliarnos. Yo digo que tiene mucho que ver también este tema de la ideología occidental con una marca occidental, una consola occidental, y pues el apoyo ese como de, oye, échame la mano, no tengo exclusivas. Yo creo que también por ahí hay un poquito de la empatía entre las dos empresas, y pues la razón por la que se hayan... Que se hayan... Que se hayan casado. Que se hayan casado, sí. Que tengan bebés. Bebés que van a poder ir con todos. Yo creo que lo interesante ahora es ver cuál va a ser el futuro de Bethesda, porque, obvio, también Bethesda tiene grandes juegos, pero también hay que recordar que ellos sacaron este Fallout. Fallout, este, el último Fallout. Sí, el más malito, que todos se quejaron. Y, bueno, que de hecho también hay que recordar que hubo una salida muy fuerte de creativos que ellos se fueron a hacer, este, Outer Worlds, que era Fallout espaciales, básicamente. Entonces, pues igual, tal vez, sí lo compró Microsoft, pero tal vez no se llevó, pues, todo el paquete completo, entonces... No se llevó las partes chidas. Que, que por cierto, yo no... Como Rare. Como Rare. Sí, no, no, pues es que sí es un gran ejemplo. O sea, te lo llevaste, sí, pero ¿y la gente? Es lo importante, un estudio... Sí, no, hay incluso anécdotas raras que dicen es que Microsoft compró Rare creyendo que también se estaban llevando a Donkey Kong. Y ahí es como de, no, señor, este muchacho es mío. Es como, ah, pero Donkey Kong no venía en la compra. Ah, ya no quiero nada. Bueno, vamos a hacer baches y caches y baches. Baches y caches y baches. Bueno, como la historia que le estaban contando hace poco de cuando Microsoft intentó comprar Nintendo. Ah, sí. Que eso fue, sí, sí, sí. Sí, que sí fue real, que llegaron, le hicieron la oferta, Bill Gates llegó y dijo, oye, pues quiero comprar Nintendo. Y Nintendo se cagó de risa y dijo, no, gracias. Que pues obviamente... Gracias, no, gracias. Ahorita no, joven. Ahorita no, joven. De hecho está bien, o sea, porque a final de cuentas también hay cierta como camaradería entre Microsoft y Nintendo en estos últimos años. Pues ya lo vimos ahí con Banjo en Smash, con este pedo de este... Creo que fueron los primeros en hacer crossplay, ¿no? Fueron los primeros. Sony fue el que más se puso de mamila. Sí, Sony fue el que tardó mucho en hacer crossplay. Igual es que también... Ajá. A igual es tal vez el pensamiento japonés de que ellos siempre están focalizados en su... En su territorio. Que igual, me imagino que Nintendo y Sony han de tener un chingo de pique porque para ellos es como, no, güey, a ver quién se queda con el mercado nacional. Ajá. Que por años ni se dieron cuenta que... O no veían como su prioridad el impacto que tenían con otras compañías occidentales. Ajá. Entonces igual... Y es que además Microsoft en Japón es como el chico nuevo en la ciudad. Siempre ha sido así como de, oigan amigos, yo también hago juegos. Y es como de, ay, ¿tú qué? O sea, en Japón tienen un chingo de desarrolladoras de... Tanto de videojuegos como de consolas. Y pues voltear a ver a Xbox siempre ha sido como que Japón ha hecho el esfuerzo por darles espacio a los... A los muchachos de Microsoft. Les cuesta trabajo. Les cuesta trabajo. Y que también de estas últimas noticias del matrimonio de Bethesda con Xbox es de que ya este... De que mañana, bueno, más bien la semana pasada, el viernes, este... Aventaron casi todo el catálogo de Bethesda a Game Pass. Game Pass, ¿no? Cierto. Está bueno. Como cuatro juegos de Doom, unos tres de Fallout. Los últimos tres... Bueno, los tres juegos de Wolfenstein. Y así. O sea, ya entraron a su nueva normalidad con todo. Eso. Al chile eso está muy mucho. Amigos, tengan Game Pass para que juguemos este... Gear 5, ¿no? O sea, estamos hablando de no, que chido Bethesda. Y llega Mario, oigan, ¿y qué te dice si juguemos Gear 5 entre todos? Que yo sí quiero. Estaría chido, pero pues... Lo haría, pero ¿sabes qué, Mario? Estoy muy ocupado jugando a Smash. Eso sí se... Eso sí aplica para Javi, totalmente. Sí, está muy ocupado jugando a Smash, la neta. Luego estamos estremeando nosotros y vemos que aparece jugando este... Smash ahí. Valiéndole verga todo. Pero tiene toda la razón. Pero bueno, ¿qué más traemos ahí en la cartera? Este... Abrieron. Ya hay fecha para que abran el parque de Universal de Nintendo. Yo no quería regresar a Nintendo, pero son las cosas que me sé. Sí, ¿por qué será? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En marzo, no? Pues ya en dos semanas, a más tardar. La verdad es que no me interesó mucho ver la fecha porque pues como no... O sea, Nomenoide no va a estar ahí, pues me vale, me vale. Pero pues a lo mejor comentar un poquito de lo que se ve dentro del parque. Me emociona la experiencia de ir al parque, pero no se ve... Yo creo que no se ven muchas atracciones así como un Superman o un ride así súper loco. O sea, como que todo está muy familiar. Sí, pues es que Universal no es que tenga como Superman y nada. Es como Universal. Y Disney a veces son más... Invención. Familiares y nada más es como, oh, mira los efectos especiales. Y, oh, Harry Potter y se ven 3D. Oh, pero así como Superman, que es la montaña rusa, no. A eso está California atento de Disney. Y en Universal que yo conozca, no. Hay como una sección extrema. Y me parece que también Universal japonés, más o menos así. Que de hecho la zona más importante que tienen en Universal es Harry Potter. Evangelion. Joss y Minions. ¿Y Minions? En Japón aman a los Minions. Pues bien por ellos, bien por ellos. Es que lo que pasa es que allá los parques, justo como estaba diciendo Mario, esos parques, si uno va por encontrar un ride chingón, pues normalmente tienen buenos, si hay buenos. O sea, Disney tiene, no sé, la mansión embrujada. Sí, pero... No, no, perdón, el hotel del horror. Pero es solo uno. Que te sube y que te baja. El Haunted Martian. Nunca, nunca me he subido. Está padre, está padre. ¿Ibas a decir que es un kilagüe? El kilagüe. Pero mejor, la verdad está más padre. Pero con temática de terror y nunca sabes cuándo te van a asustar. Ya ves que en el kilagüe te agarran todo, todo el torno. Ahí nomás te agarra el colgón. Me encanta que me agarren todo. Sí, el metro. Ahí nomás te agarra un cinturón. Entonces sí sientes cuando te jala, cuando va más rápido que la gravedad. Pero ese creo que solamente está en Orlando y creo que ya no es, ya no es de terror. Y ya no te tocan, dice. No, sí. Ya no te tocan y ya no es de terror. Exacto. Pero son payasos. Pero no importa, digo, los mecánicos fuertes son muy, muy pocos. Son pocos. Que yo recuerde, tal vez, tal vez el de Jurassic Park, pero solo por la última parte que nos tiran de una cascada y eso es como muy tal vez. ¿Estás diciendo que está más chido Six Flags? Si te gustan los juegos fuertes, sí. Es que, miren, la neta, la neta, voy a ser muy sincero. Se ve bonito el parque de Mario, o sea, la neta. Pero no se ve más allá, porque Mario tiene un parque, por si no lo sabías, Mario es dueño de un parque, tiene un parque. O sea, se ve chido, o sea, por las imágenes que hemos visto, o bueno, porque lo que yo he visto está bonito, pero sí siento que tienes que hacerle mucho la chamba tú al lugar, o sea, como decía David, o sea, se ve que hay cosas, o sea, se ve que está bonito, pero se ve que no tiene juegos ni nada, o sea, tú tienes que ir como que echarle ganas, o sea, como decir, estoy aquí y me voy a divertir, porque creo que si vas esperando emociones, no sé, así, o dices, no manches, voy a subirme a otro juego, creo que tal vez no sea el jugado. No, porque ya hay videos incluso del, que es como el paseíto este de Mario Kart, y que se ve que es un paseo. O sea, está más, está más duro el Mario Kart que tenemos en Six Flags. Sí, y es más realista, ahí sí te puedes partir la madre, de verdad. Y bueno, creo que es la única atracción como importante que han tisereado los que ya tuvieron chance de ir a darle la vuelta al parque, que son tus influencers ahí selectos siren, este, estuvieron así de hablarles en homenoide, pero se... No, de hecho, no, de hecho, es que sí, sí llamaron, pero todo, nadie contestó, güey, y las cartas, pues ya se perdieron, y el mail nunca llegó. Es que fue spam. Sí. Es que somos responsables. Estábamos muy ocupados con los Switch en el... No, somos responsables, dijeron, quieren venir para acá, y les dijeron, güey, es que estamos en pandemia, ¿no? Vamos a ir a arriesgarnos por juegos mecánicos. Exacto, les dijimos hashtag, quédate en casa. Sí, hashtag, quédate en casa. Como López Gatell. Lo que más me emociona del parque al chile es la tienda, el restaurante, el perito. Sí, y eso es lo que voy exactamente, o sea, yo voy a ese parque, como voy a ir a tomarme fotos, voy a ir a comprar cuanta pendejada se deje, y mi cartera lo permita, y ya, o sea, y ya, o sea, no espero nada de ahí, pero eso sí, voy a ir con un sombrerito del casco de Mega Man. Es que es justo, o sea, lo que pasa es que justamente ir al parque de Mario es exactamente igual a ir a un Disney. Perdón, es que... ¿A un Disney? ¿Pero en Disney hay huevos, o sea? No, 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 es que es lo mismo, o sea, tú vas y no, es, es, la emoción viene en parte de tu inmersión, o sea, es llegar tú, ver todo, la decoración, todo eso, sentirte, o como dices, en partes, exige parte del usuario. Que tú le eches ganas. Inmerses. Porque yo he tenido, mira, yo cuando he ido a Disney, tuve, he tenido algunas experiencias, pero por ejemplo, fui con una exnovia, y ella estaba como justo en plan de que quería subirse a juegos emocionantes. Y en ese sentido, pues no, Disney no, Disney tiene un par de juegos, pero no, no, uno va a disfrutar la experiencia Disney. O sea, me están diciendo que no hay juegos en Disney, o sea, no hay juegos chiles. Sí, 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 hay, hay, pero no hay tantos, o sea, no, no es como que en Six Flags tú vas y es ir de juego en juego en juego. Pero extremo. Disney es, vas a un juego extremo, luego pasas a un juego más tranquilo, paseas por el parque viendo las atracciones, la decoración, la gente. Ajá, y sinceramente, extremo es entre comillas, porque digamos, la montaña, que uno de los más fuertes, es una montaña de nieve, este, que vas como en un, o sea, se sube a una montaña y sale un jet y te asusta, es como de los más fuertes y no es, o sea, no es tan fuerte. Y no es el tan fuerte. No, no, bueno, pero por ejemplo. Nada como en México, que los juegos truenen cuando te subas y que estén amarrados con gafet y tengas el miedo de que, wow. En Chapultepec está, en Six Flags. Ah, no, también pasó. Así como la medusa que sientes que en una de esas... Ándale, que truena cuando pasas. Y para eso hicieron, bueno, en Los Ángeles hicieron California Adventure, que es una sección separada Disney, que es como para los que buscan atracciones fuertes. Y de ahí sí está una montaña rosa que le da la vuelta a la cara de Mickey, así en extremo, hay como un estilo Kilauea, güey. Y esos son los juegos que dices, ah, ok, esta es la sección fuerte, pero que no me va a traer como la experiencia Disney. Y la otra es la experiencia Disney, que está bonito. Entonces Mario creo que va a ser así. Justo, justo, Mario va a ser... Pregunta a Mario, el mundito este de Star Wars, que está en Disney, ¿también es nada más así como de la experiencia o tiene como juegos mecánicos y todo este mundo? Solo tiene Space Tours, ¿no? Tiene... El Galaxy Sedge. Tiene dos, este, el Galaxy Sedge, tiene dos atracciones. La segunda yo no la viví, porque la abrieron creo que a finales del 2019. Y, pero así es, así que es muy, muy tranquilo. Es decir, es un... El que yo me subí es un simulador. Y nada más es como... Está muy chido, o sea, la interacción está padrísima. Pero no vas a sentir que... La pregunta era más que, bueno, bueno, ¿qué tal está la experiencia de estar en un marquecito de Star Wars? A eso me voy, o sea, eso va a ser como lo mismo que va a pasar con Mario World. La experiencia de Galaxy Sedge es increíble. No habrán juegos fuertes, pero estar ahí, ver a todos los personajes disfrazados, y que entras a la cantina y te dan alcoholitos de la saga, y que te tomas fotos acá, y que los Stormtroopers te digan, no, no, chavos, no puedes estar usando tu sal de láser por aquí, y de cosas así. Ese tipo de interacciones. De inmersión. Ajá, la inmersión. Como que si tú es que estás ahí, es lo chido de ir a Galaxy Sedge, no los juegos extremos. Si buscas juegos extremos, no vayas a Galaxy Sedge. Es que es lo que estaba viendo, y precisamente por eso me salió como este paralelismo, porque yo no he ido a Galaxy Sedge, pero tenía la idea de que era más que nada eso, una maquetota de Star Wars, tematizada y todo, sin juegos mecánicos así como muy sobresalientes, pero que la experiencia inmersiva era lo que le daba como esa magia. Y estaba yo apostando a la idea de que Nintendo, Super Nintendo World iba a ser eso. Sí, es fácil, va a ser brutal. Es eso. Es como también Harry Potter, Harry Potter. Ajá, lo de Harry Potter iba a decir. Pero Harry Potter, los juegos de Harry Potter, no son tan fuertes, pero están buenos. Padres. Están buenos, están chidos, y sí te sientes como en Hogwarts, la neta. Y también todo el ambiente y toda la, que te dan la cervecita esta de, ¿qué se llama? De mantequilla. De mantequilla, está chido, las varitas que puedes hacer magias por todo el parque, y va a ser así, así va a ser Super Mario World, va a ser una experiencia. O sea, el parque es una experiencia. Es que nos van a dar un amiibo para la muñeca, güey. No, 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 se ve padrísimo. El concepto de entrar y que tienen como sus minijuegos afuera, aparte, como que tienes que ir buscando. Todo eso se ve muy padre. Yo quiero ir al café del chef Kinopio. Oh. Comerme una hamburguesa sobre precio. Sí. No, 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 se ve bien padre. O sea, al final, no vayan pensando que van a ir a un juego extremo, vayan a sentir que van a ir al mundo champiñón y disfruten. Que es una experiencia increíble que van a decir, bueno, ¿y dónde está el Superman? No, hay Superman, güey. Pero mira, está aquí también. Está todo. Pero mira todo lo que puedes gastar y es igual de emocionante. Así que gasta, gasta. Compra hamburguesas de sobre precio. Y también esos parques son para eso, ¿no? Y también ya Mario tendrá la experiencia de que ahí dentro de la emoción de estar en Galaxy Sets, pensar tan el sable de luz. Ok, historia, sí, yo compré en Galaxy Sets. ¿Cuánto te costó? Donde puedes hacer es tu propio sable. Tu sable. Está allá atrás. Y es que es eso, o sea, puedes hacer tú personalizado pieza por pieza tu sable de ahí. ¿Te compraste el tuyo? Sí, ahí está, mira, saca el sable. A verlo. A ver, Mario, sácate el sable. O lo tienes guardado en cajita. Te acomodó el zapato, yo creí que lo iba a sacar. Sí, yo también. Era así. Cien dólares un sable así. A ver, espera, pero creo que ya se le acabó la pila, la verdad. Yo cuando era niño. O sea, que no es de verdad el sable. No, pues hay que decirle que le quite las pilas para que no se derrame. Ay, trae su funda y toda la madre. Para que vean que Mario es un Jedi o un Sith, todavía no lo sabemos. Fue un pedo meter eso al avión. Con lo blanco que seguramente va a ser Jedi. Ah, es como el de Darth Vader, ¿verdad? No, es azul. No, no, es como el de... Como el de Anakin, es azul. Me recuerda el mango más al de... Ay, esta mesa. No, si con esa no puedes hacer pipí en una botella, ¿eh? Esta personaliza está bien chido. ¿Qué color es? Es azul, pero te digo que ya se la acabó la pila. No tiene pila. Sí, no, no te preocupes. Ah, ya no. Y tiene su... También escogiste su Kyber Crystal y todo. Sí, de hecho, me encantó esa parte porque la chava que nos está ayudando a hacer el sable era latina, güey. Y empieza a decir así de los cristales, ¿no? Ah, pues este cristal verde usado por maestros como creo que... Yoda. 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 King Yunji. Por Luke Skywalker, el morado que solamente fue de... Maze Windu. Maze Windu. Maze Windu. Maze Windu. Y luego dice algo así como el rojo usado por el alado oscuro, como Darth Vader. Y entonces yo hago una sonrisa y se me queda viendo así como... Y yo, no, 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 yo quiero el azul. ¿Qué del azul? Yo soy este... El azul es como de Obi-Wan, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo cuando era niño que... O sea, esta madre costó... Ajá. Costó 8 mil pesos. ¡Oh! Está bien chido, pero... ¡Oh! La experiencia se va a quedar conmigo para siempre. Está padre. La deuda también, Mario. No, eso ya se pagó. Eso ya no pagó. Ya se pagó. Pero, wow. No, está padrísimo. Yo creo que no sé cómo ponerle pilares, ¿no? Porque aparte tienes el rojo. No, pues fíjate para que le saques la pila que ya no sirve porque luego... Se puede chorrear y ya valió. Por eso te ha valió madres, ¿no? Sí, saca la pila. Voy a investigar, voy a investigar. Pero está chido, es la verdad. Y sí pesa. Esto es... Ah, no, no solamente costó, fue... No solo costó, fue... La paseada, ¿no? La metida en México. Ajá, no solo costó 400 dólares. Fue también, este... Traerlo acá a México costó otros 50 dólares más. ¿Por qué? Porque fue extra. Fue un equipaje. Sobre equipaje. Sobre equipaje. Porque no podía llevármelo en el avión. Y no podía... Y no cabía en mi maleta. No cabía en mi maleta. No cabía en mi maleta. No cabía. Mi maleta no es tan larga. ¿Y por qué no le dijiste que lo metieran en la cabina del piloto, güey? Exacto, sí. No, así le hacen con las guitarras. Sí, pero obviamente Mario no es Demi-Henrich o alguien. Ese es un hack ya muy avanzado, Javi. ¿Preguntaste? No, güey. Es que a lo mejor por eso. Ese es un secreto a voces. Por ejemplo, yo la otra vez cuando regresé a Japón traía todos los... Nos gustaron los paraguas de 7-Eleven. Digamos, dijimos, ¿lo podemos poner en la cabina del piloto? Sí, claro. Y ahí lo pusieron. No, a mí no... Lo que no entiendes es que a mí no me dejaron pasar con él ni siquiera... Más allá de dónde tienes las maletas. Me dijeron, eso no puede entrar al avión. Le hubieras dicho, ¿qué huevos tienes para quitarlo en sangre? No, y agarra... Y ahí Mario la pregunta. Sí, sí. Habrías dado el momento más joño. Ah, sí. Excuse me, sir. You cannot get in with that thing. I can go in there with my savior. Era Latino, Latino. Era de Aeroméxico. Ah, chale. 20 minutos después Mario en el cuartito oscuro y un bato con el guante. A ver, señor, vamos a tener que inspeccionar porque no sabemos qué otras cosas intentan meter al país. Ok, órale, órale. Muy bien. ¿Y con ese puedes pelear de verdad? Eh, no, porque es muy frágil. Ah, o sea, pero hay unos que sí se pueden golpear, ¿no? Ese no se puede. Con las que te puedes golpear son como las del circo, que eran de colores. Ah, esas menos, sí. Ahora, cuando éramos niños, habían unas que eran más económicas, que si tuviste una, ahorita está llena de estrías blancas de los putazos que le metiste a tus amigos. Y de que ya le pegabas a la de tu primito y ya hasta se doblaba del golpe. Ah, sí. Sí, totalmente. Pero bueno, la experiencia, Mario. No, pues, o sea, ese tipo de cosas son las que valen la pena. Entonces, cuando vayamos, porque se nos van a ir todos juntos a Nintendo World. Ah, yo ojalá que sí. ¡Eso! Eso sería lo que más me haría feliz, más allá de ver a Mario en Botarga. O sea, Mario Bros. en Botarga. Ah, ya. ¿Vieron las Botargas? Pueden parpadear, güey. No, man, está bien chida. No las he visto, pero pues sí. Güey, 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 güey. Tienen que aceptar que quiero entrar a ese lugar agarrado de la mano de ustedes. Ok. No homo, no homo. Estaría chido que estamos viéndose para el 2022, 2023, amigos. Pero sí, sí, sí estaría chido que se no me vaya de todo, se no me vaya de todo. Y cuando vayamos para hacer la experiencia, vamos a ir a todos estos lados. Y va a haber convivencia ahí, amigos. Así que nos vemos. Todos los que quieran seguirnos, nos vamos a ver afuera del parque. ¿Se no me va desde Japón? Va a ser su convivencia. Hacemos streamings, güey. Ah, no sé. Y a Viti y yo nos llevamos nuestro Switch y que Cel se traiga su PC, güey. Sí, exacto, ¿no? Porque a mí me estás explotando. Pues tú también tienes este... Es que no sé qué tineres. Y un laptop, pues, te más te reís. Sí, es que contigo no se olvide, es mi chiste, güey, para chingar hacer. Sí. Y dice que no me lo que hay. Chinga, como sea. Entonces, ¿qué, Javi, sí o no? ¿Sí vamos a ir? A huevo. A huevo, ¿eh? Sí. Suena bien. Y luego también podemos ir a un parque con emociones fuertes para que sea este satisfecho, que es Fuji-Q Highland. No, de hecho, yo odio las alturas. Te odio a las alturas. Pero solamente decía lo de que hay gente que sí le gusta ir a esas madres. No, 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 yo lo decía, pero ustedes diviértanse. Sí. Ustedes diviértanse. Ustedes diviértanse. Bueno, lo que también tengo la duda es de si, comparando el pase para entrar a Universal, ya puedes entrar a Mario o ese va a ser Disney aparte. Suena que. No, aparte, aparte, totalmente, sí. Es que, ¿quieres de Mario? Te va a tocar. Han de ser paquetes, porque yo creo que más o menos sale como en mil bolas. Para Harry Potter y ese pedo, ¿todo esa parte? No. Sí. Bueno, en California, no. En California, un pase te deja todas las secciones. O sea, en Harry Potter y la Jurassic Park, en todos lados. Pero en Orlando me parece que sí están todos separados. En Hollywood son parques de animales en sus parques. Ah, bueno, pero es porque Disney World está... Es mucho más grande. Entonces, ahí sí es un paquete que tienes para poder ir a todos los parques, pero... Sí, además de que no te conviene comprar un paquete para todo el parque que no vas a visitar en un día. Exacto, pero no, tendrías que ir en una semana, güey. Una semana, como un día por parque, me parece. Yo nunca he ido. Siempre he querido ir a un parque, pero no sé qué es. Sí, también Xenomenoide, próximamente. Sí, cuando Xenomenoide, no sé, te venda drogas o algo así. Bien cabrón para poder solventar todos esos viajes. Sí, droga, ya verás, ya verás. Javi, tú has sido... Hay que pensar en la sala. Tú has sido a Universal de Japón. Este, no. Yo estoy a un Disneylandia de haber podido viajar a todos los Disneylandias del mundo. ¿Cuánto te falta? Los Ángeles. Sería el que yo he ido. A mí, justamente... Pero juntos podemos fusionar. Igual y se besan, y se besan y ya se pasan las emociones y listo. ¡Use dan! No, sí está padre. De hecho, yo creo que hasta ahorita, en general, creo que el más chido sí es Orlando. Sí, claro. Pero sí, es como todo un... Cinco días. Un día por parque y el último día va a ser el que más te haya gustado. Ok, pues mira, vamos a ir al de Orlando porque creo que es el... Hacer la elección y vamos a ir a ese. Vamos a ir por el efectivo. Yo no me pienso ir a cada uno en todo el mundo. Yo se me dique uno y va a ser ese, Orlando. Todos son lo mismo. Todos son lo mismo. Yo quiero dar pro tips. Ahora que fui a Disney hace dos años. ¿Cuántos años? ¡Ay, qué rápido es el tiempo! Pro tip, porque nosotros nos quipeamos todas las filas, güey. Todas, todas las filas. Paz, paz. El pase, el pase flash. Ah, se coló este, güey. Es que hay una, güey. Es que hay una... Disney ya tiene un sistema, porque como todo es familiar, güey, ya tienen un sistema de solitario, güey. Por si no tienes una fila. Entonces, tienen dos filas. Tienen la de familia. Es una fila cerdísima y tienen la de gente que no tiene familia. Ah, ese es cuando te cuelan en los juegos con desconocidos. Sí, exacto. Entonces, este, iba con Anel, con Lalo, con Marco. Nos matiamos en la de solos, güey. A mí jamás me tocó ir solo. Siempre había, o era Marco, era Anel, era Lalo, pero siempre iba con alguien de ellos. Con otra familia. Y otra familia. Es como, Mario, salte de ahí. Esa gente no es tu familia. Mario, salte de esa foto. Esa no es tu familia. Pero no, Mario, hackeamos el parque, no tuvimos que estar en las filas más de media hora, güey. Creo que en la fila más larga, y eso porque sí queríamos entrar los cuatro juntos, era, fue, de Star Wars. Esa es la única fila que vivimos larga. Es más, volvimos a entrar en Star Wars, pero en solitario. Y nos tocó con otras familias, pero, friend chica. Y de todos los juegos, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado, Mario? ¿De Disney? ¿A ti sí te gusta que te vibre la colita en los juegos mecánicos, o eres más conservador? Yo sí me gusta que me vibre la colita. A mí sí me gustan los juegos extremos, la neta. Pero aprecio mucho, digamos, el de Star Wars fue mi favorito. Es una experiencia muy chida. ¿Ok? Ok. Es una experiencia que quiero vivir con ustedes. ¿Y en cuanto a juego extremo, muy extremo? Super, bueno. El mexicano. Sí, esa bajada, güey. No hay nada igual, güey. Esa bajada. ¿Sientes cómo tu cuerpo va? El otro día le hacía un simil a Javi, de que eso es un RPG. Toda la subida es larguísima, como que lo que vas subiendo te quieres bajar. Y dices, no mames, esto todo no es para mí. Yo no sé qué te pasa. Pero llegas a un punto donde ya te soplaste todos los tutoriales, los textos, la presentación, cinemáticos y demás. Y ya, todo lo demás es... Sí. Y justo como mi primera vez duronada. Exacto. Y te terminas echando el pinche RPG y lo quieres platinar y quieres ser el mejor mejor que nadie más y cosas así. No, no, la verdad es que están chidos. Superman es un muy buen juego. Superman también es de mis favoritos. Es que yo recuerdo, yo siempre he, bueno, he ido con personas que han sido su primera vez en el Superman. Y siempre es el clásico, no amames, no. No, no, güey, no, ya. Y luego la subida... Güey, la subida es cuando todo el mundo pierde los estribos. No, güey. Es que es lentísima. Ahí está mi casa. Y nada más escuchas las cadenas. Si estás... Hay dos. Y ves una escalera. Al lado hay una escalera para los pusilánimes, me imagino. Como... Botón de pánico. Sí. Y hay dos. Una, estás hasta adelante y solo empiezas a saber lentamente cómo la bajada empieza a ser así. ¿Cómo? A mí me tocó Superman hasta adelante y es horrible. No, yo creo que es peor atrás, güey. O dos. O dos. Hasta atrás. O dos. Y la digo. Y empiezas a ver cómo todos están desapareciendo en la colina. Y tú dices, no. Ya me toca a mí, como en Soul. Ya, ya me toca a ti llegar al final de la... Sí, no manches, sí. Pero algo que sí es en todo, que al final, todos tienen miedo, pero al final del juego es como, no mames, vamos de nuevo. Sí. ¡Otra vez! Muy bueno. Como el nene consentido. Ok. Sí. Está muy bueno. Es mi favor, es mi favor. Está cool. Está cool. Pues sí, así va. Así esperemos que sea la experiencia en el Nintendo World, que su promo del año pasado, antes de la pandemia, incluía a Charlie XCX, con una rola promocional muy padre. Y pues ahorita la inauguración, pues no sé cómo vaya a ser. Supongo que se iban a dejar entrar poca afluencia. Parece ser que Japón ya tiene un poquito más domado este pedo, parece. No vivimos allá. Según Sakura. Mi única ventana a Japón es Japón con jamón. Y pues ellos seguido sacan que toda la raza anda con cubrebocas y demás. Pero como que si ya siguen su vida con cubrebocas, pero ya siguen su vida. Acá también, güey. No, aquí les vale verga, güey. Ah, ok. O sea, es como ya ni modo. Ahí es como... Hay como seis mil enfermos al día. También esta semana se estrenó como acceso premier la película esta de Raya, de Disney. Ah, cierto, la de los dragones. Pero no quiero pagar premier por ella. Es lo que les iba a decir. ¿Qué opinan de ese mame de que sea acceso? ¿Qué primero? Que Soul, una película cañoncísima de Pixar, te la hayan dejado el día del estreno en Disney Plus sin pedo. Y Raya, te la quieran vender con acceso premier. ¿Y cuánto cuesta? ¿200 y cacho o 300 y cacho? ¡Wow! Para que la veas ahorita. Y si no quieres pagar nada, te esperes al veintitantos de abril o al veintitantos. Pues mejor. Mejor me espero. No me urge verla. Y eso está gacho. Porque por un lado, mira, cuando hicieron esa mamada con Mulan, no había pedo, güey. Porque yo no sé quién quería ver Mulan en live action, güey. Pero sí tenía también acceso premier. Sí, tenía acceso premier. De hecho, fue como... Yo creo que lo están probando. Están viendo cómo reacciona la gente con Soul. Yo creo que están haciendo pruebas. Como a ver qué pasa con Soul. Qué pasa con Raya. Qué pasa con Mulan. Como a ver cómo reacciona la gente a esto. Yo creo que... A mí no me late. Porque, bien, está el argumento de que yo hago... Mira, yo en cualquier otro contexto sí los pagaría, güey. Porque Raya me gusta el diseño del mundo en el que están, que es como de Indonesia. Se ve padrísimo. Me late cómo se ve la historia. Y según los reviews que he visto, mi mayor problema con la película no está tan mal, que es el bebé que hace Kung Fu. Ok. Yo sí lo vi, dije... Hola, Dana Paola. Ay, no, ¿neta? Bueno, no, güey. Dana Paola será lo que quieras, pero en doblaje lo ha hecho bien. Sí, sí la hace bien. Bueno. Mira, lo ha hecho tan bien que ni siquiera has notado que está ahí. Así que está bien. No, no me acuerdo qué Dana Paola. ¿Ah, ahí es Dana Paola? La de... Enredados. Enredados. Es Dana Paola, enredados, sí. Ah, mira. Ah, pues mira, lo hizo muy bien. A mí me cayó bien su voz ahí. Bueno, lo hizo bien. Ok. Voy a dar ese punto ahí. No sabía que era ya. La cosa aquí de todo esto es de que, por un lado, yo estoy de acuerdo que... Yo me gasto mucho más en ir al cine. En perfectas. Yo creo que aquí también Mario también lo hacía, pero... Y creo que también tú, David. A la semana lleva por lo menos una vez al cine. Por lo menos. Yo iba más. Yo estoy dispuesto a hacer eso. La neta, yo creo que por un mes de verlo antes, no vale la pena pagar el acceso a Premiere. A menos de que sea Godzilla contra Conca. Ahí sí vale la pena. A mí lo que me está preocupando es que esto, a largo plazo, sea como la muerte de los blockbusters. ¿Sabes? Porque ya no va a ser necesario que las compañías hagan estas películas gigantescas, tipo Los Vengadores o estas películas que esperen sacar mucho dinero, cuando pues les conviene mejor sacar películas más tranquilonas, porque al fin y al cabo ninguna va a retumbar tanto en las plataformas de streaming. Entonces, pues no sé si eso afecta el pagar o no, esta de raya, pero así como consumidor así de lleno, pues no. Y es que además es una película que según yo es como muy, pues muy este, pues mediano. O sea, no es medianona porque sí es una producción grande, pero según yo la publicidad que le metieron fue muy poca. Fue muy poca. Que se enteró que había raya, que tenía raya. Que tenía la rayita. Se enteraron en este mismo mes. Sí, sí o no, yo también. Pues es que hasta está raro. Que Soul ya sabía es que iba a salir desde principios del año pasado. Ah, bueno, sí, sí, cierto, Soul. Pues quién sabe, es que en ese aspecto no sé qué tanto la pandemia afectó a esta... O sea, que como no sabían si iba a salir, dijeron, no, mejor ni inviertas ni madre. O tal vez en la era del streaming, la verdad, solo vale la pena hacer promoción a tus películas un mes antes de que salgan. Y definitivo, yo me voy a esperar hasta abril para ver raya, no gratis, pero sí dentro de la suscripción de Disney+. Porque si es una mamada que estás pagando por un servicio y que te quieren... Todavía va. Es que, por ejemplo, ahorita Sea, así como en lejano, decía, ¿qué vas a hacer el día que metan en una dinámica así Godzilla contra Kong? Ah, yo sí lo haría, pero es que viene la cosa. Yo soy fan de Godzilla contra Kong, pero también depende el precio, güey. Yo estoy dispuesto a pagar 100 pesos. La media sí son 200, 300 pesos. Entonces ya estuvo que la vi hasta que esté en precio normal. Eso costó Wonder Woman y eso va a costar Justice League. Ok, pues mira, la neta... A mí me van a dar acceso para Premiere. Sí, porque dicen, oye, tiene con su código, bueno, es cierto, este... Pues sí, o sea... Premiere. Premiere, es que la neta a mí, o sea, sí se me hace una jalada que te cobren extra por algo que ya estás pagando. O sea, es como... No tiene sentido, bueno, o sea, yo así como consumidor, o sea, lo digo, tal vez en la empresa como tal, dice, ah, no manches, esto funciona. Pero yo no lo veo como algo que ayude, ¿no? De hecho, a mí me enoja que hagan eso. Y hacen que tal vez prefieran no tener su servicio como tal. Pero básicamente lo hacen porque como que a nosotros como consumidores nos están forzando a salvar la industria. Porque definitivamente sí, pues estás pagando ya un servicio completo y en teoría debería de incluirte estos estrenos. Pero también pensemos que lo que decía Javi de que íbamos a consumir esto al cine. O sea, teníamos nuestro Netflix, nuestro Amazon Prime Video, pero además íbamos los viernes, los sábados, domingos al cine. Y ahí no nos dolía porque además la experiencia del estreno era ir a la butaca, pasar por las palomas, tener el sonido chingón. Cosa que no tenemos todos en nuestras casas. Aquí lo que les digo, la industria está, este, a caray que hice, está apostando por, este, me censure. Sí, de hecho. Está apostando porque nosotros arreglemos ese pedo, acondicionemos nuestras casas para que se oiga chingón y llevemos la experiencia del cine a nuestra sala. Lo cual ahorita lo veo muy inviable para muchos usuarios promedio de estos tipos de servicios de streaming. Porque muchos, es una estadística así bien loca, pero así como que el 70, 50, teoría sin base, este, consumen streaming en el teléfono. Sí. O sea, nadie va a pagar 300 varos para ver raya en una pantallita así. Sí, no. Y es que aquí es donde, es que mientras más le doy vueltas, tal vez este sí vaya a ser el modelo viable para las producciones más grandes. Entonces, insisto, al nivel que están, digamos que la media de producción o nivel de producción que se puede esperar, la pondría Netflix, ¿no? O sea, por ejemplo, no podemos esperar nada con más presupuesto que, no sé, ¿cuáles son las últimas películas que ha sacado Netflix? ¿Historia de un matrimonio? No manches, te estás yendo a una película de hace año y medio. Año y medio, ¿no? Pero pues, ¿qué otras películas has sacado? O sea, pensemos en películas de acción, ¿no? Salió esta de unos patos que eran inmortales. ¿Cómo se llamaba? Que salía esta... No manches, Frida 3. O sea, me refiero, la película está más o menos, pero la cuestión es, ese es el presupuesto que tenían. Ahora imagínense que con tu suscripción, ese es el máximo que podrías esperar ya. Entonces, para poder tener producciones de un nivel de producción, nivel Godzilla, nivel Justice League. Bueno, Justice League es un caso muy especial, entonces, digamos, nivel Vengadores, nivel Godzilla, o sea, cosas más pesadas. Tal vez este sea el modelo que sería el incentivo, porque si no, como compañía, ¿por qué invertirías más? ¿Por qué volver a hacer películas grandes? Sí, o sea, si de todas maneras la gente está pagando su este, entonces mejor... Y de todas maneras todos están pagando su suscripción. Su este que le gusta. Si todo el mundo está comprando su suscripción, ¿para qué le invierto, güey? Si al fin y al cabo resulta que la película del 2000... La documental o la serie con más vistas del 2020 fue Tiger King. Entonces, ¿para qué meterle lana? ¿Para qué hacer WandaVision? Que seguro le metieron un chingo de lana a WandaVision. Y que se ve que para el final como que el presupuesto y las condiciones humanas como que se les apretaron, pero ya hablaremos. Sí, ahorita hablaremos, pero yo creo que sí estaba así. Yo creo que más bien ha echado un presupuesto en el último episodio. Es como de aquí va. Sí, pero ya hablamos de eso. Entonces, en ese sentido, tal vez esta va a ser la alternativa como... Ah, bueno, ¿quieres ver blockbusters? Puedes ver esta cantidad. Yo creo que sí se debe de modificar porque 200 pesos, por lo menos para el mercado mexicano, se me hace un exceso. Considerando que sí, yo gastaba eso en el cine, pero eso no era lo que ganaba antes Disney. O sea, Disney en realidad, digamos que por cada dólar que tú gastabas en el cine, solo le llegaban 20 centavos de regreso a Disney. Y el resto era ganancia del cine para la operación y todo eso. O sea, en realidad Disney le conviene un chingo más tener... Tener estos tipos de exclusivas. Esos güeyes, aparte, están pasando de verga que te quieren como ensartar como cuesta esto. Los están cobrando en dólares, ¿verdad? Sí, o sea... Y lo quieren estandarizar porque si no, ya me imagino a todos los gringos usando un VPN para comprar... Para verla, sí, para verla acá. Como NordVPN. Como NordVPN. ¿Qué patrocina este programa de Sendamen Oide? NordVPN. Gracias a NordVPN puedo ver la Liga de la Justicia antes que estos cuates, brother. Gracias, NordVPN. Yo tengo HBO Max. Yo tengo HBO Max. Ah, que hablando de HBO Max y vieron que se les coló... Los estúpidos creyeron que habían subido la de Tommy Jerry, que le han hecho un chingo de publicidad a Tommy Jerry como si fuera a ser la película del siglo. Ay, pobre película, güey. Genuinamente en este podcast, ¿quién quiere ver la película de Tommy Jerry? A este menú. Pero Mario, porque lo quiere ver todo. Quiere ver a Chloe. Sí, Mario, tú no cuentas porque tú quieres ver todo. O sea, tú quieres verla porque sí. O sea, a mí me llama la atención. Y tal vez sí la vería, pero no es algo que diga, ah, no manches, esperaba una película con ansias. La vas a ver cuando esté en Netflix y la puedas poner en cualquier momento. Sí, sí. No la vas a buscar, no vas a pagar por ella. Nada. No, no voy a mover ni un solo dedo menos de que ya esté ahí. Pero gracias HBO Max, ¿puedo verla ahora mismo? Gracias, NordVPN. Gracias. Excel no me dais de NordVPN. Y como dice Javi, o sea, yo creo que sí es el camino. O sea, yo creo que va a ser así las cosas. O sea, yo creo que exclusivos grandes tal vez podrían ser así. Pero también depende mucho del precio y también que se ajusta a lo que tú, bueno, a lo que en verdad vale la pena, ¿no? Porque si me dicen, paga 300 baros para poder ver Godzilla, voy a decir, no, gracias, mejor me espero. Es que además son 300 baros y tienes 48 horas para verla. Y aparte en calidad, este, culera de seguro. Sí, calidad de stream, o sea, no es calidad Blu-ray. Sí, porque no es lo mismo de que vas a comprar tu Blu-ray y lo pones y se ve chingón. Porque así les digo, me pasó con Wonder Woman que en lo que jalaba mi pinche internet barato. Y esa va a ser hotel y tu internet no te va a dejar disfrutar lo que pagaste. Se vio culero. Exacto, exacto. O sea, es que es eso lo que les decía, necesitas acondicionar tu casa para disfrutar de estas películas como lo hacías medianamente en el cine. Y eso no te lo da la suscripción a Disney Plus ni comprar estas películas. Ajá, ajá. Exacto. Yo creo que ahorita más bien están todos experimentando a ver qué tal les va con esto de la venta de, renta de películas en este modelo. La verdad es que tampoco me acuerdo cuánto costaba rentar una película en Videocentro o Blockbuster. Costaba 50 pesos. 50 pesos. Ve, ve nomás, ve nomás. Qué clase cochinada estamos viviendo. Sí, o sea, si me dijeran que era 50 pesos. Si era estreno, costaba 70 pesos y creo que tenías cuatro días para verlas. Y si ya era viejita, creo que tenías toda la semana y costaba 50 pesos. O sea, creo que ese precio está bien. O sea, si ustedes me dicen 50 pesos por ver la película de Raya mañana, tal vez, o sea, tal vez podría, ¿no? O sea, que... Pero en el caso de Blockbuster y Videocentro era el Disney de ellos. Pues ahorita el Disney, como dice Mario, es ya a nivel Disney y Disney no le quiere perder nada. Bueno, pues nadie, nadie le quiere perder nada. O sea, es como, no, me vale madre. Me vale madre que la gente esté jodida. Si estás jodido, pues no lo veas. A mí me interesa la gente que sí puede pagarlo. Así de culero está todo. Debieron pensarlo antes de nacer en la miseria. Porque también no dudes que están pensando en... Es que, güey, es una renta y no nada más lo va a ver una persona. O sea, lo va a ver papá, mamá, hijo, hija, abuelo, abuela. Güey, ¿cuántos boletos de cine se me están yendo ahí? Sí, seguro sí lo ven, ¿no? Pues es que la familia es de siete y es como si dividiera siete boletos. Dice, tengo que coberlo de siete boletos. Y es la misma mentalidad de todos los juegos que tienen sistema gacha o de contenido descargable. De pues vamos a abusar de las ballenas, ¿no? De estos jugadores que sí le meten lana. O sea, posiblemente si lo pusiera más accesible, cien personas descargarían la película. Pero como no lo pongo, diez personas aún no van a ser. Y entonces me voy a chingar esas diez personas para que ellos cubran lo de todos. Es la misma mentalidad de tratar de sacarle más. Por ejemplo, incluso la misma industria de, bueno, los creadores de contenido que se dedican a este tipo de cosas, entre los que tienen accesos gratuitos para reseñas y demás, y los que no se quieren quedar atrás en temas de chisme, lo consumen. Lo consumen para hacer precisamente sus videillos y demás. O incluso en círculos sociales la misma presión es como de, ¿qué? ¿no la has visto en serio? Pero solo cuesta trescientos pesos, ya no lo dejes pasar. O sea, se están agarrando mucho de este tipo de interacciones sociales del siglo XXI, pues para dejar caer también los precios así de rudos. Sí. Creo. Jaurinoi, ¿tú crees que cuando regresamos, ya todos estamos vacunados, el cine vuelva a ser lo que era antes? O sea, ¿crees que la gente vuelva a regresar a los cines o crees que ya se acostumbren al mundo del streaming? Híjoles, pues a mí me duele mucho. Yo creo que el cine acaba de recibir un, ya estaba debilitado, pero acaba de recibir un gancho, un gancho directo a las costillas. No, 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 ya, ¿qué costillas? Ya está noqueado. ¿Qué es lo que le va a pasar al cine? ¿Qué es el problema? Mucha gente, hay que considerar que la mayoría de la gente que iba al cine, muchos eran consumidores casuales, ¿no? Entonces, pues ya como no tuvieron de otra, ya se acoplaron al sistema Netflix, ¿me explico? Mis papás antes consumían poco Netflix, o sea, como que ya le entra... Ahorita ellos consumen más series que yo. Tan de no, vamos, tal, 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 tal. Entonces, obvio, es más complicado que ya después cuando regresemos a la vida normal, digan, no, pues vamos. Igual y también hay una realidad. Ir al cine no es solo ir a ver una película. Es una excusa para salir al centro comercial, salir con una chica, salir con la familia, escaparse de la casa. Entonces, yo sí creo que la gente va a volver. ¿Qué es lo que va a pasar? La pandemia lo que se hizo es que Disney ya dijera, ah, pues voy a sacar mi sistema híbrido, lo estreno en el cine, pero también lo estreno en mi plataforma. Posiblemente este sí va a ser el fin de las franquicias gigantescas como Cinemex y Cinépolis, porque ya no va a ser rentable. O sea, yo creo que se van a empezar a chicar, se van a empezar a chicar, a chicar, a chicar. ¿Y quién sabe? La verdad es que... Una movida digital resulta ser más eficiente que una movida tradicional. Es cuando todas las compañías que se dedican a lo tradicional se van quedando atrás. El caso de Blockbuster fue eso. O sea, era más fácil ya pagar una suscripción en Netflix y ya tener contenido y un chingo de películas, más allá de tener que salir de tu casa, ir hasta el Blockbuster, escogerla, que te acordaras de irla a regresar, irla a regresar. Sí, porque luego los recargos. Sí, hay la cosa desde que yo creo que en ese sentido la experiencia de Blockbuster, ahorita lo único que tienes es como nostalgia, porque pragmáticamente era más un dolor de pelotas en comparación a tener Netflix. Y por la experiencia de ir al cine, como lo estás planteando, pues a lo mejor también va a terminar siendo más como nostálgica, más allá de voy al cine porque me gusta ir al cine, porque pues... No, porque yo lo veo más como voy al cine porque quiero... porque es una excusa de salir con una chica y es menos obvia que, oye, vamos a ver Netflix a mi casa. Sí, pero también piensa que hay muchas... Esa es muy obvia, güey. Van a empezar a reducirse como de a lo mínimo, también salir con chicas o ir a plazas. O sea, ya tenemos Amazon incluso. ¿Cuántas cosas no pides? Mejor por Amazon en vez de ir a una tienda a checarlo. Ah, sí, o sea, igual en ese sentido muchas cosas están cambiando. Mira, ¿quién sabe, no? O sea, también hubieron cabrones que estuvieron defendiendo que la gente en su vida se iba a volcar a las cámaras digitales porque la gente le mama ir a revelar sus fotos y tener las físicas y quedaron como unos pendejos, ¿no? Pues igual estoy diciendo pendejadas y en sí también 20 años como el pendejo que defendía los cines. Pero yo por lo menos yo creo que hay un grupo importante de gente porque hay que recordar que el cine también es como una experiencia artista. Tal vez yo creo que el futuro ya a mediano plazo, tal vez largo plazo, es de que el cine se va a volver como el teatro. Van a haber cines específicos, ya no van a haber grandes cadenas, van a haber ciertos cines donde van a pasar clásicos, van a pasar las películas del momento, pero ya va a ser una experiencia más contenida, ya no va a ser como este evento. Eso suena mucho como el retorno o el regreso al origen de los cines, por lo menos en México. O sea, también acuérdate de los noventas, ochentas, que yo tenga uso de razón. Los cines en México eran diversas cadenas, o sea, no era Cinepolis, Cinemex. Cinemark. Los Lumier. Había Cinemark, Lumier. Lumier. X, Y y Z. Las salas de cine eran gigantescas, eran enormes. O sea, en un cine nada más te pasaban dos películas, había horarios específicos, los intercalaban, y las salas eran gigantescas. ¿Qué pasó con la primera? Ahí vi Tarzana, sí. Yo vi así El Rey León, incluso. Había intermisiones, me tocó. Sí, intermedios para ir. La permanencia voluntaria. Sí, también, eh, esa. ¿Qué extrañan en el cine los intermedios, pues? Para ir a la pipí, sí. Más en películas de tres horas, como Avengers. Ay, en Spider-Man, yo tenía un chingo de ganas de orinar, ya como al final, y yo solamente estaba, ya, 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 gánale, ya, vamos. La disfruta. Pues no viste la escena post-créditos. No, si la vi, me tuve que aguantar. Lo que les también quería comentar, es este, pues también este pedo de que esta misma, como decías tú, Javi, de consumir el cine como más gourmet. Porque incluso antes veías las funciones del cine en el periódico a ver en qué cine estaba la película. Ay, qué padre era. Sí. A qué horas venían. Era la sección de las que voy a ver. Ahorita siento que más bien estás describiendo un escenario, pues, retro. O sea, el cine se va a volver retro. Sí, o sea, porque va a ser como, ah, es que ¿quiénes van a ir al cine? Los cinéfilos, la gente que le gusta mucho ver. Y obviamente, el espacio de ciertas películas comerciales, pues ya no van a ser, porque su espacio va a ser para los streamings. Y entonces, lo que estamos pensando es que vas al cine a ver la película de Guillermo del Toro, vas a ver la película, la siguiente fumada que se ve bien tenola. Y ya me acordé a dónde iba. O sea, la primera vez que se cambiaron los cines fue cuando se empezaron a hacer más salas, porque habían más estrenos. Y entonces ya tenías las dos salas principales para los hitazos de la temporada y las salas chiquitas para No Manches Frida y esas cosas. Incluso a la fecha hay salitas así de cine chiquitititas, como con unas 20 hileras de butacas. Y esa fue la primera revolución. Y es como, digamos, que ya el cine no es como el de antes. Ahora ya hay cinco de salas y bla, bla, bla. O sea, ahorita inevitablemente va a haber un cambio. También ahorita es como muy pronto para saber como para dónde se va a ir. Pero definitivamente incluso hasta la invasión de servicios de streaming está cañona y va a repercutir en el ano de Cinepolis y Cinemix. O sea, ahorita viene Paramount Plus, HBO Plus, todo el plus. Y incluso la cadena esta de SaaS, donde va a estar Cybernet. Ok. También va a tener su servicio de streaming. ¿En serio? Que prometen que va a ser gratis, pero con publicidad. Y que va a ser barata, pero también va a tener publicidad. O sea, cable. O sea, el full price, ahí sí ya va como tipo Netflix. Y por ver caricaturas retro como los Motorratones o Street Shark, este, Cybernet. Uf, Street Shark. No sé, no sé, la verdad, no sé. Pues si es gratis, no hay pedo. Pues mira, yo también lo que hay que considerar es que yo creo que también estamos justamente también saliendo de dos eras de dos medios, que es la televisión y el cine, donde llegaron a su cúspide. O sea, especialmente el cine. Yo creo que el estreno de Avengers Endgame. O sea, en el 2019 se estrenó Avengers Endgame y la última película de Star Wars. Esa es la cúspide. Literalmente fue Endgame. Fue Endgame. Esa fue la cúspide del cine como evento. Porque hay que recordar que en los ochentas, o sea, sí salía Volver al Futuro, salía Star Wars, pero no eran estos eventos masivos. Yo me acuerdo cuando salió Endgame, como si fuera a un concierto. Sí. Yo fui y hoy, ¿sabes qué? Es que yo tengo fotos que hasta ahorita, digo, no manches, que no éramos nada sanitarios antes, y es el cinépolis atascado con toda la gente que estaba, güey, haciendo cosplay y todo eso. El cine como evento en su máximo esplendor, de la gente esté así de emocionada de ver una película. No creo que eso vuelva a pasar. No creo que Marvel pueda volver a aventarse un Endgame otra vez. Sí, cuando los jóvenes vengadores necesiten cátedra de los antiguos Avengers, ahí es cuando van a regresar todos los antiguos Avengers y van a ver un boom otra vez. Bueno, pero me refiero a que la gente haga filas y todo esto, yo creo que ya no va a volver a pasar, especialmente porque Episodio 9 no fue precisamente como la cosa más gratificante de la vida, entonces sí hubo mucho hype, pero también es un hype que murió muy rápido. Entonces, esto ya... Esa es una era que yo creo que ya se acabó y por lo menos podemos decir que vivimos la cúspide del cine, del cine así como tal, la experiencia. De estar a las 12 de la noche. Sí, 12 de la noche esperando. Y la película y las series de televisión igual, ya no sé qué tanto sea, pero yo consideraba que Game of Thrones iba a ser como el fin de la gente, de mucha gente viendo la misma serie al mismo tiempo. Oh, ya. O sea, porque salía, era semanal. Aunque ahorita posiblemente, y podemos hacer aquí la transición, WandaVision y el sistema que está usando Disney con el Mandaloriano, de sacarlos, pues están haciendo exactamente eso, de a pesar de que Netflix sacó de no, 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 yo los voy a sacar todos agrupados para que la gente se los pueda chingar en un fin de semana, pues no he visto ninguna, o sea, pocas series tienen como este jale de WandaVision y la comunidad que crean y todo, porque vamos a ver qué va a seguir pasando. Pues tal vez, tal vez medio vaya a regresar, pero yo creo, yo consideraba que Game of Thrones podía ser la última serie que todo mundo vio al mismo tiempo. ¿Sabes qué es la diferencia? Y eso lo vi en Teen Titans. Teen Titans Go, de hecho, estaba en el capítulo que pasó. Esa serie es muy meta, está buenísima. Cuando Teen Titans Go se pone seria. Robin les está intentando a los otros titanes intentando enseñar sobre la paciencia, entonces les dicen, les voy a intentar ser pacientes, y la primera forma de intentar ser pacientes es, y destruye la televisión, y saca una televisión viejita, y les pone así un capítulo, y dice, es este, ver películas como, digo, series como se veían antes, y de pronto saca un clip hanger así, súper épico, y dice, ¿qué pasará con este pato? A ver, y bueno, la siguiente semana, en el mismo horario, es cuando vamos, yo necesito saber qué va a pasar, dónde están todos los capítulos, porque tenemos que esperar una semana, qué clase de estupidez es esto. Y es que es padre. Pero, pero WandaVision, aunque sí trae como eso de esperar una semana, al mismo tiempo, falta algo que WandaVision gana, y es que tú puedes verlo a la hora que quieras, y Game of Thrones salía específicamente a una hora, y tal vez si tenías este, no sé, HBO Max podías verlo, pero si no era, que a lo mejor el error de WandaVision, fue que estrenaban capítulo a las 2 de la mañana, ¿no? A lo mejor si te decían, el capítulo lo liberamos a las 4 de la tarde del viernes, como que la gente estaría más pendiente, incluso hasta de esa hora. Sí, sí. Sí, o sea, que dijeran que fuera una hora más, más humana, más sana, o sea, que dijeran, no, lo vamos a esperar a las 2 del día, o 4 de la tarde, bien, pero 2 de la mañana, es como, ah, pues lo veo mañana, a la siguiente hora, ¿no? Es como, si mañana me levanto con ganas, la veo, si no, me espero en la tarde o en la noche, pero por la hora, sí, la hora estaba muy, muy, muy criminal. Pero si la ves más tarde, tienes el peligro de ser espallado, y si veías Game of Thrones con Paz, al mismo tiempo no había manera de ser espallado, porque todos lo estaban viendo al mismo tiempo, es como las cosas que cambian. Amigos, yo también terminamos la semana pasada de grabar, y te aventaste. Y el capítulo a las 4 de la mañana. Este cabrón. Y luego al otro día, es que no manches, no tengo un chingo de trabajo. ¿Tal viernes? No, no puse a jugar. no, ni siquiera contestó, o sea, nada más estaba como muerto. Y dije, no, seguro estaba muy cansado de grabar el show. Sí, no, pero no, este mes porque se aventó en la emisión. Pero bueno, ¿qué les parece? No lo sé, es una curva rara. Mira, si quieren empiezo yo, porque ya saben que camino voy a agarrar. Sí, sí, totalmente, el incorrecto. Yo ya vengo con el bat con clavos. Sí, sí, David es esa persona, así que vas David, ya saca, saca tu veneno. Mira, este, el último, la serie es buena, empieza muy, muy floja, definitivamente sigo sin, sin coexistir amablemente con el principio de la serie, y para el final siento como que todo se fue en chinga, y vamos a resolver, resolver, resolver. hay muchas dudas que se quedan en el aire, yo ya no me hago ilusiones con que Disney me las va a resolver, porque nos metió cosas incluso que sí se resolvieron en este, en esta temporada, y que fue básicamente es como de, oh, aquí está Prieto, máximo, y qué hace aquí? Nada, solo está aquí, y, y, o sea, mi, 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 no es coraje, pero mi, mi decepción más grande está de la mano de, de Prieto, máximo, porque ahí había mucho potencial desperdiciado, también con el tema este de que se rumoraba que iba a estar Doctor Strange al final, y que parece ser que sí, y que les ganó más bien ahí la pandemia, y que, pues, metieron un scroll, es como, mira, no tenemos al Doctor Strange, pero tenemos un scroll, para, pues, para el final sí hubo momentos donde los efectos visuales muy de serie de TV, se notan, y se notan cañón, decisiones de villanos, así como de que el pinche militar este dice, wey, ya abrieron el, este, el, ¿cómo se llama? el, el, el hexatlón, ¿cómo le pusieron? el hex, el hexatlón, ya abrieron el hex en chinga, vámonos, es como de, wey, ¿por qué vas al matadero adentro del, adentro del pinche hex está visión y negavisión? Están dos pinches brujas partidos en la madre, ¿tú qué pitos vas a tocar ahí adentro? Pues lo que se deje. de todos modos, literal, nada más entró para ser atropellado. pues ya como que, el, el tema este de, el clímax de la serie, como que, se quedó en, en muchos hubieras, y, y como, y como que si tuviera que encapsular la serie en una de las películas del MCU, yo creo que sí se anda quedando como, como al nivel de Ant-Man 1, este, a lo mejor un, este, Iron Man 3, como por ahí, o sea, y vuelvo a lo mismo, la, la serie en general no me, no me encabrona, me gusta mucho que, que este, haya una, una puerta importante como para explorar el lado de villana de, de, de Scarlet Witch, y, y, y pues, pues eso, ¿no? ¿Qué pasó con el, con el Vision blanco? Que nada más como que, vacopearon la memoria. Regresó a su planeta. Como que, como que vacopeó ahí, así como de, lo usó de disco duro, y fue como de, córrele de aquí cabrón, porque esto se va, va a valer verga. Volveré. Ok, ok. Vision no regresará porque murió de camino. La parte chida de que cuando ya al final le dicen a la, a la señora Rambeau, que ahorita pues ya también es superhéroe, que la solicitan allá en el cielo, porque no le habla a su mamá muerta. Ahí supongo que la referencia era porque Nick Fury está ahorita en el espacio. Porque si no, si recuerdan el, 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 en la última, en la escena, pues créditos de, de Spider-Man. De Captain. De Spider-Man, De Emma, en la base espacial esta. Far From Home. Ah, Far From Home. Es Far From Home. Sí, Spider-Man. Bueno, ahí, y justamente es el, el final de la fase, de la fase del MSU, ¿no? Sí. No, de hecho, temporada, chiquito. De hecho, curiosamente, y ese es como un pequeño dato, Far From Home pasa después de Wandavision, en la línea temporal. Ajá. Wandavision pasa como seis semanas después de que pasó este, el chasquido. Ajá. Y luego Far From Home pasa un par de meses después, lo cual hace que cierto easter egg tenga sentido, porque no se acuerdan cuando están en Venecia, y todos están teorizando de qué chingados fue el monstruo que atacó. Ajá. Y todos dicen, no, yo creo que son alienígenas, yo creo que es tal, y sale el profesor, el, el, el profesor que como que se decía por las pendejadas, yo creo que son brujas. Entonces, como que en ese sentido no tiene sentido, pero pues considerando de qué eso pasó después de Wandavision, como que la opción de que yo creo que son brujas, sí tiene, sí tendría un poquillo de sentido. Ok, ok, es un, es un, es un bonito giro, un pequeño. Es como un mini easter egg. Ok. Porque de hecho, vi que también cuando, él está viendo cuando le da sus lentes Tony Stark, y saca la información de todos, del profesor, dice especialista en brujas. Ok. como que él le está en chuguesa en Madrid. ¿Quién sabe, no? Está chistoso, ok, si fuera así, está bonito, o sea, bien, está chido que hagan esas cosas. Pero bueno, este, ¿quién va? ¿Puedo ir? Sí, adelante tú, ya estás. Ya estás prendido, pues va. Estoy prendido. Este, pues, pues, a mí, yo solo debo decir que todo es el, el barco de Teseo. Este, no, pero, aquí esta serie, yo, yo la verdad le respeto muchas cosas. A mí, contrario a David, a mí sí me gustó mucho el inicio, de hecho, a cierta manera, como que no me gusta, me gusta mucho cuando la serie empieza en este arco de, entre que son tributos a sitcoms, pero como que hay un misterio gachón, toda esa parte de ver a chinga, pues, donde, donde hay cosas raras que no tienen sentido, me gustaba, y no, y como que me empezó a, no me empieza a fascinar cada vez que se vuelve más película Marvel, que de hecho como que todo sigue una línea, y en el último episodio, y ellos, ah, sí, por cierto, esto es una película de Marvel. Sí, es que tiene muchos ritmos, ¿no? Sí, como que ahí siento que, justo como dices, le meten full way, y es como, ah, sí, vamos, vamos, pasamos de, de terror psicológico, a un poco de, trabajo detectivesco, y ahí le metemos full, full universo cinemático. En general, sí me gustó, hasta cierto punto, hasta me gustó toda esta onda que, no, vamos a ser sinceros, parte de la experiencia de ver Wandavision es como esta comunidad de gente que saca sus teorías, ya está nosotros platicando, güey, es que va a pasar esto. Y son los más ofendidos a la mitad, ¿no? Que esa es una mamada, o sea, yo creo que es divertido teorizar, es, es, es un ejercicio padre, pero yo creo que decepcionarte porque no, porque tus teorías no pasaban, es cuando, tranquilo, güey, o sea, sí está chido, y hasta me gusta, la gente se saca como cosas de la manga bien chidas, es, es, es padre ver esa, ese ejercicio creativo. Es la creatividad de las personas. Pero, pero también es como. Está bien chido el meme de la señora peluche que dice, entonces no hay mefisto. Entonces no hay mefisto. Exacto, ese me encanta, porque eso resume un chico, a mí me gustó más cuando se acabó la serie que ponen la famosa frase de esta Wanda diciendo, no más mutantes, pero ahí dice, no más teorías. Ok. O sea, la neta, mató muchas teorías, hasta cierto punto, sí fue como una troleadota lo que, lo que hicieron con Pietro. Sí. Porque todo el mundo dijo, güey, es que esta es la entrada, yo también decía, esta es la entrada en los X-Men, güey, qué chingón, güey. Y luego fue como, todo era para un chiste de erección, güey, porque era, este, Frank, Frank Boner, Frank Boner, y es como de, güey, te enamamaste, güey. Que igual nada más son como esos. A mí me gusta mucho, bueno, en general, todo ese punto, yo creo que el máximo punto de la serie, como que todo me encanta, hasta el punto cuando sale esta Agatha que se revela como la villana, que era como a todo el mundo, ya lo sabía, pero está padre, me gustó como revelaron eso, ya de ahí se vuelve como muy estándar, o sea, todo para mí lo demás es más como nivel. Cuando la revelaron estuvo chido, pero ya después en adelante. Sí, ya después, no me fascinó, no me fascinó, no, no, es como que si tiene un poco de background, no me fascinó, por ejemplo, todo el episodio que es como un, este, ver el pasado tanto de Agatha como el de, como no, me gustó todo lo que vi en este episodio, no siento que no me gustó el ritmo con el que cambió, porque fue justo eso, como que todo va creciendo, luego como que le puso freno, y en el último episodio le meten turbo, entonces en ese sentido se sintió raro, a mí me gusta mucho que la serie se enfoca mucho como en los pedos mentales que tiene Wanda, que es justamente lo que esta serie tenía que hacer, y me gustó que sí se enfocaron en eso, que es como así, pues obviamente su vida es una basura, porque cada persona que quiere se muere, es como, se mueren sus papás, se muere su hermano, se muere su novio robot, se muere su perrito, se muere, matan a su perrito, y luego ella en su trauma, tiene que crear a toda la familia que siempre quiso tener, para luego proceder, a matarla, a tener que matarla, hay una cosa que ya es, en tener full spoiler, bueno ya estamos en full spoilers, a mí no me fascina, no me late, como que al final quieren redimir lo que hizo Wanda, porque está esta escena, yo creo que todo iba bien, hasta el momento en el que Rambó le dice, ellos nunca entenderán lo que sacrificaste por ellos, y es como, no es por mal pedo, es que no tienen que entender, es que no tienen que entenderlo, porque te voy a decir que, ella su sacrificio, es matar a su familia imaginaria, mientras que ella torturó mentalmente, a todo un pueblo, porque fíjate, o sea, por eso, esas partes del episodio, es lo que más me gustó de la serie, cuando se acerca y dice, la que era como la vecina mala, dice, tengo una hija, por favor métela a la historia, porque sabemos que a los que no son parte de la historia, los tiene como acostados en sus cuartos, sin moverse, congelados, entonces le dice, te suplico, métela, que sea la bully de tus hijos, que sea, métela, no tiene que tener, solo deja que salga de su cuarto. Porque supone que también por eso no había niños, porque los quería tener como fuera de su desmadre. Pues porque en realidad, es que ella es como, no tiene suficiente RAM para renderizarlos, algo así. Entonces, para salvar assets, sí, porque acuérdate cuando sale Visión, que había gente que estaba como en un loop, o sea, eso está bien cabrón, entonces, me late que hayan explorado eso, porque al final, yo, no me gustó que hayan echado esa línea de Rambo, porque hay que quedar claro, que Wanda es la mala aquí. Sabemos, es una persona que es, que quiere ser buena, pero, se pierde en su trauma, y empieza a hacer cosas malas. Entonces, yo siento que, no me fascina, que como que te quiere decir, es que pobrecita, todo esto, no. O sea, sí sufrió, y sí entiendo por qué sufrió, pero, se está pasando de verga. Estaría chido que fuera la villana de, la película de Doctor Strange, pero, yo ya no hago teorías. Exacto. No, no, no. No, Es probable, no, porque, como digo, es un ejercicio divertido, es probable que esa sea la dirección, porque esta serie, que yo creo que es lo que quieren hacer, es poner las dos rutas que quieren hacer, que ya había dicho Kevin Feige, que son como el futuro del MSU. Por un lado es, la Secret Invasion, y los multiversos, que eso es más o menos lo que ponen, o sea, esos dos finales, que es de. O sea, también nos lo llevan prometiendo ya dos años. No, no, sí, bueno, y multiversos. Ya no merece esperanza. Bueno, multiversos no me estoy dando ideas locas, porque literal, el nombre de la nueva película, la nueva película de Doctor Strange significa el multiverso de la locura, güey, o sea, perdón, pero yo creo, yo supongo, que porque se llama multiverso. No, no, lo que no voy a decir es, es como esperan a salir, o de qué va a tratar, no, yo solo sé que va a haber multiverso. Sé que Wanda al final estuvo raro ese final de lo que está leyendo, como en su proyección astral tipo Strange. Entonces, este, pues yo supongo que son las dos rutas. Sí, escucha a los niños, entonces, ¿quién sabe qué está haciendo? Según los cómics podrían ser varias cosas, pero ya como dice Mario, no vamos a teorizar más. Vemos ahí, y es obvio que va para allá. De los Scrolls, me interesa ver, porque insisto, no sé, está raro porque en Capitana Barbel ellos eran los buenos, y en Secretive Mission ellos tienen que ser los malos. Entonces, lo que dicen es que va a haber un Scrolls bueno y mal. que hay Scrolls buenos y malos. que es lo más fácil y tiene sentido. De hecho, mi teoría es que si, si WandaVision, eh, ponen como todo esto de los multiversos, que te mencionan de que, ah, es que tú eres la bruja escarlata, un ser, un ser de Nexo, y hasta dicen que ella es más fuerte que Strange. Este, posiblemente, si ya hay infiltrados, me imagino que la serie perfecta para írtelos como, dándotelas así para probar, sería Capitán, el Falcon y el Soldado de Invierno, que me imagino que va a ser más, es una serie como de, de, de superespías o algo así. Yo espero que sea como el soldado del, el soldado del amor. El soldado del amor. El soldado del infierno para que. Sea el, sea el que opina. O quieres tú, Mario. ¿Quién agarra la, 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 la batuta? Bueno, si quieres, yo, digo, el mío va a ser más rápido, solamente es como. ¿Qué puedo decir? Ah, sí, a secas, eh, me, puedo decir que me emocioné bastante, y al final fue como, eh, o sea, fue como, fue como, fue como, fue como un Game of Thrones. O sea, ya, 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 las dos cosas que no le gustaron, pero sí las odiaba. Pero bueno, el punto es que a mí me pasó lo mismo que con Game of Thrones. Me emocionaron mucho, o sea, yo de verdad estaba muy emocionado con los primeros capítulos, a mí me gustó todo, o sea, yo, yo, desde que vi el primer capítulo, me atrapó. A mí sí me gustó, me gustó esta, esta onda de que, ok, está pasando esto, pero porque hay un misterio atrás, y eso se me hizo chido, o sea, todo, toda la onda psicológica de Wanda, de que está haciendo cosas malas, pero ella no, no ve que está haciendo cosas malas, toda esta onda del bien y el mal que había en ella, estaba muy chido, o sea, la verdad me estaba gustando todo, todo este pedo, pero ya al momento de que, de que salió la villana, que no se me hace mala, tampoco se me, no se me hace buena, pero tampoco se me hace la peor, creo que ha habido villanos peores, en, en, en muchas otras películas de Marvel, pero este, sí fue capaz, a partir de ahí, como que sí me perdió, dije, ok, tuvieron un tropezón, eh, igual y el siguiente, está más chido, y el siguiente fue igual, y ya al final fue como, bueno, ya es el último, así que pues, hay que acabar, ya hay que cerrar todo, y fue como, o sea, ibas bien, ibas bien, qué te pasó, o sea, comenzaste a, a todo, es que al final se enrolló, se hicieron un rollo tan grande, que no supieron cómo resolverlo, y pues al final terminaron haciendo lo mismo que en Game of Thrones, fue como, pues ya córtale chavo ya, como puedas hacer, acábalo, porque pues, solo tenías ocho capítulos, va a ser más o menos como este, ceno show, que va a ser como, ah, sí es cierto, porque ya va a ser, así que pues, pero bueno, el punto es que, que a mí me pareció bien, me pasó igual que en Game of Thrones, estaba divirtiéndome, me estaba encantando, y al final, cerraron mal, y lo peor también creo que fue un poco, un poco culpa mía, o en general lo que se identifiquen conmigo, fue un poco culpa nuestra, porque esperábamos mucho, cuando ya sabíamos, que ellos nos van a dar lo que ellos quieran, o sea, y lo que puedan hacer, no lo, no lo que en verdad queramos, porque así funciona, o sea, no, no porque por más que hagamos a Tobey Maguire, como siendo Spiderman de nuevo, no nos van a poder dar, Esa es de las teorías más importantes, que yo sigo defendiendo, o sea, yo por eso, yo por eso no he querido hablar de esa película, porque sé que me van a lastimar, porque Spiderman, es de mis películas favoritas, y es que el problema es que, bueno, ya hablando un poquito de eso, Tom Holland no lo ha hecho mal, pero no es el Spiderman que me gusta, no es el Spiderman que a mí me gusta, entonces, no lo ha hecho mal Tom Holland, o sea, está chido que lo quieran ver así, pero para mí ese no es un Spiderman, solamente es como un personaje más dentro del mundo Marvel, y a mí lo que me gustaba de Spiderman, es que era un superhéroe por sí solo, o sea, tiene una historia, tiene muchas cosas chidas por sí solo, y aquí es más como, ah, pues es que también está Spiderman dentro de este mundo, y por eso no me gusta cómo le dan el tratamiento a Spiderman, en este universo de Marvel, pero bueno, yo por eso no hago teorías, porque sé que me van a entregarme lo que ellos quieran, y en este punto, yo pensé que en verdad iban a ser algo diferente, o sea, así como estaban comenzando con lo de Wanda y todo eso, van muy bien, o sea, para mí comenzaron muy bien, pero después al final terminó, te digo, muy a la carrera, muy apresurado, y todo lo que según, como que se venía cocinando, tú decías, no manches, ¿en serio van a salir los Spiderman? o incluso yo me acuerdo que le llegué a decir a Pink Pankton, no manches, va a salir tal vez Richards, va a salir, no sé, Magneto, o todo sé, alguien así, cancha conquistador, sí, o sea, algo así dije, pero dije, ok, es mi culpa, porque yo me empecé a hacer teorías de, güey, o sea, ¿quiénes pueden salir al final? Porque solamente dijeron que al final iba a ser una gran revelación, ¿no? Que se había filtrado, que alguien, alguien. Elizabeth Olsen había dicho que iba a estar a la par del final de Mandalorian 2. Ándale. No, es que, eso no lo había dicho ella, la cita exacta es que es una mierda, güey, porque ya la ves, es el, el que lo dijo fue el actor de Visión, que dice, al final, yo tengo una escena con otro personaje, que es un gran actor con el que siempre he querido, y cuando los dos estamos juntos, hacemos vibras, y se refería a él actuando con él mismo de Visión, de Visión, hijo de su puta madre, chingando madre. Entonces eso, o sea, yo venía, yo venía con esa emoción de, ok, o sea, si ya, si ya dijeron un spoiler, ajá, sí, exacto, ya dijeron un spoiler, dije, ok, pero es que, es que dijeron, es que, ahora sí que ha sido muy chistoso, porque los spoilers que luego sueltan los actores, si han sido verdad, uno que otro, y fue como, ah, es que todos mueren, y todos, no, no, güey, qué, qué dijiste, es como, ah, no, no, todos mueren, no, 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 es como, ya la regaste, no, entonces casi, siempre sueltan spoilers, así, entonces dije, no manches que va a haber alguien, que, que, que no sé, un montón de cosas, no, yo por eso estaba emocionado, dije, no me importa cómo caben, no me importa que esté terminando feo, quiero saber cuál es la final, y que esta, esa, esa, esa escena final haya sido, nada más para mencionar, tal vez a, 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 a Nick Fury, o a, o a Capitana Marvel, que a mí, la neta, no me cae bien, este, es como, no manches, o sea, desperdiciaron el, el poder haber hecho algo chido, y luego la segunda, creo que la segunda escena es la que más disfruté, porque te da a entender que tal vez Wanda, puede ser la, una villana, y eso creo que está bien, creo que es una, es una buena, un buen, un buen giro a la trama, porque pues, en sí, Wanda es una, ha sido villana en los cómics, y al final como que se, ¿cómo fue la palabra? se, se, redime, redime, ajá. Pues se vuelve más como una especie de antihéroe, ¿no? como Magneto, que no es como completamente villano, simplemente vela por sus intereses propios. Pues sí, algo así. Pues esta Wanda más o menos agarra como ese tren, como Magneto, es como de, ellos son mis mutantes, y yo puedo matar a todo un país por ellos. Sí, exacto, entonces, pues está chido que, que tal vez Wanda, si, si le llevan por ese camino, está chido. Sobre todo porque sería el primer héroe del MSU que se hace malo, y eso estaría un chido. eso estaría bastante bueno, entonces, creo que el último final, se están teorizando. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Se van a lastimar. Prohibieron. Se va a volver súper buena y va a salvar perritos. Sí, y eso es lo peor. Entonces, por eso, lo que yo aprendí con esta serie es disfrutarla. O sea, disfrútala si te está gustando bien, pero no teorices porque te van a romper el corazón. O sea, porque así como lo hicieron con Prieto Máximo, y el final de que los spoilers de que iba a haber un gran actor, una gran revelación, fueron mentira, el final solamente fue la capitana Marvel, y Diffury que todo el mundo ya lo sabía, no era necesario decirlo, y al final, pues todo, todo X. O sea, lo único que puedo rescatar es ese final a la Evil Dead de Wanda, flotando en el universo, y pues bueno, otra maldición, no quería actualizar, pero pues el libro que está ocupando ella, es justamente el libro opuesto que tiene Doctor Strange, entonces pues si ellos dos pelean como brujos hechiceros, brujos Máximo, estaría chido la, pero pues bueno, eso no quiero. ¿Quieres otra teoría hacer? Sí, no, no me den más esperanzas. De ese libro se supone que vienen todos los demonios del universo Marvel, entonces eso se puede ligar a la serie que ya está anunciada, The Play, con Majer Shalali. No, no me hagas maño. ¿Y qué sigue? Va a salir Shumagorath de ahí, y va a empezar a pelear contra todo. Este es cosa de cómo lastimarse. Sí, lo sé, por eso no quiero este, no quiero teorizar. Es lo padre, no es lastimarnos, es... Bueno, a ver, a ver, ya le toca. Más Mario, más, más Mario, rífate. Yo sé que tú la amaste. ¿Cómo que no, cómo que no se da antes de eso? ¿Cómo que no hace daño? O sea, aquí se han, le rompieron el corazón por eso, porque a mi cable está divertido, pero para otros que se empiezan a dar ilusiones muy grandes, les afecta mucho. es que, es que bueno, nada para cerrar, o sea, sí me gusta teorizar, es divertido, me gusta hacerlo, pero cuando te dan como las herramientas para que tú lo hagas, ¿no? O sea, por ejemplo, en tal capítulo se vio esto, y en tal película siguen reforzando esto, ¿no? Pero aquí el punto es que fue una troleada de que este güey dijo, va a haber una gran revelación y al final solamente fue en misión. No, y además de que estás a Prieto Máximo en toda la serie, no pasa nada. Sí, sí, exacto. A mí, ok. Vas, Nari, vas, nada más eso. A mí la serie se me gustó, yo creo que empezó bastante bien desde el inicio, todas esas referencias a series de viejitos me encantaron, la única que no me gustó y me dolió mucho fue la de The Office, porque siento que se descarrilaron mucho, The Office y Modern Family, que se fue más por Modern Family, pero aún así se descarriló mucho y no fue nada divertido, y a mí la revelación de Agatha no me gustó, de hecho ese fue el peor capítulo para mí personalmente, todo ese capítulo, creo que lo único que me gustó de ese capítulo fue el opening, porque fue increíble que se parecía demasiado, me encantó esa pequeña historia. ¿Qué más? El siguiente, que fue cuando, ah, todo lo del pasado, ¿no? Ajá, cuando lo que se pasean por la vida de Wanda. Ese no, no me molestó, de hecho me gustó un poco, hasta le pasa cuando pusieron el DVD, porque dije, entonces, pero Wanda cuántos años tiene, ya había DVD, yo tenía DVD en esos tiempos, ¿qué tiene DVD? Comenzó a teorizar sobre su teoría, sobre él mismo, sobre su existencia, Mario, comenzó a teorizar sobre su existencia. O sea, yo soy el que me hago daño. Ese me gustó, ese me gustó, fíjate, eso sí. Fíjate que sí, ese que tú mencionas, también a mí me gustó. Y el último, a diferencia de David, que lo mencionó, a mí sí me gustaron los efectos, a mí, puedo decir que a mí sí me gustó. Que te recordó a Smallville. No, no, a mí sí me pareció una película, no pareció a Smallville, por Dios. La última parte sí, la última parte sí. Pero la pelea final, con todo lo, con el, el Hex, cerrándose, y Vision peleándose contra él mismo, en su mente, pues no, todas esas escenas, a mí se me hicieron como de película, güey, a mí no se me hicieron como de serie, entonces me sacó tu comentario. Sí, de hecho, este, porque yo he visto, yo veo serios de superhéroes, y no son nada. yo estoy acostumbrado a la mierda, dice, yo reconozco la mierda cuando la veo. No mierda, pero los efectos son más, este, tranquilones, ¿no? En Smallville solo salía, este, claro que, así de la nada, y empujaba a alguien, y ya, y se iba. Y lo doqueaba, y era como, ya salven, ya amigos, y aquí sí fue una batalla épica. Sí, fíjate que también, concuerdo con Mario, los efectos no estuvieron tan malos, o sea, decentes, yo diría que estuvieron decentes. Ah, yo, yo eso es a lo que, o sea, nunca dije terrible, nunca dije. pero, o sea, yo no me voy a decir. O sea, pero compáralo con Mandalorian, Mandalorian, todos los capítulos son una película. Sí, aquí también. Aquí también yo diría. Sí, también aquí, y Mandalorian, y Mandalorian también tiene sus momentos, o sea, tampoco se ve tan, tan real, tiene sus momentitos. Yo podría contar todos estos, eh, nueve capítulos y decir que es una película gigante. Sí, es una película larguísima, sí. Siempre hizo un estilo película, lo triste para mí, y lo que no me gustó a mí, y que mencionaron, es que al final sí se fueron por el clásico camino de, este es el villano que tenemos que vencer. Y eso es lo que no, porque de una, gran serie que estaban haciendo un misterio, que era con el, no va, es que va a pasar, wey, lo volvieron en un, él es el villano, y hay que vencerlo todos en equipo, yay, eso es lo que a mí, y es que, ¿qué quiere Agatha? Poder, wey, poder. El poder de Scarlet Witch. ¿Para qué? Pues para gobernar el mundo, wey, porque es malo, es un villano, ¿qué tienes que entender, wey? ¿Por qué no entendiste? Otra cosa que me gustó, y lo ahorita que lo mencionó Javi, sí fue de, no, a ver si es cierto, cuando todas las personas recobran la conciencia, es que, wey, no me, por favor, esa parte, esa parte estuvo rica, eh, esa parte sí me gustó. Y es que ese tipo de cosas, son las que, a mí me maman, cuando el superhéroe se da cuenta de, wey, yo tengo mis defectos, y no soy perfecto, como el Superman, eh, la de Men of Steel, que, tiene que matar a este brother, a, y no quiere, ajá, está llorando, y todos, es como el Superman no mata, pero es bueno, wey, o salva a estas personas, o lo mato, ese tipo de cosas, cuando el superhéroe hace algo que no quiere hacer, es como, ay, esas son las que a mí me prenden, y WandaVision haciendo todo esto, tal vez no por su propia conciencia, pero dijo, ya la cagué, y quiero mantenerlo así, a mí me encantó, y como dice, y como dice Javi, ¿quién lo dijo? No sé qué. Ambos, ambos somos uno mismo. Que le dan excusas a WandaVision, de, wey, tú puedes ser buena, no es cierto, es mala, se encuestró un pueblo, amigos, no olviden eso, eso me gustó, la final, de nuevo, se me hizo muy Marvel, el primer final, cuando sale el alien este, me dice, la chica que, a este, que su mamá la busca, a Rambo, a Rambo, a Rambo, a Rambo, a Rambo, que quiere matar a siáticos, o algo así, a Rambo, totalmente, políticamente incorrecto, eso es Rambo, eso sí, eso sí fue material de cancelación, normalmente todos, pero está rico, pero esta sí estuvo buena, oh, es que Rambo, es lo que hace, dice, para eso vive, matas, fíjate con mexicanos, y gringos, dentro del roast, están todos esos, pero bueno, ajá, este, a la de los mexicanos, este, bueno, esa no me gustó, este final no me gustó, yo me decepcioné bastante, que me decepcioné, dije, es neta, este es el final extra, que chapa, bueno, me gustó la pelea mental, espera, me gustó la pelea mental, entre visión y visión, porque es algo que nunca había visto, que se enfrentaban dos, así que estuvieran partiéndose a la madre, y luego se pusieran a tirar, y luego se pusieran a jugar a Jadris, básicamente, armar su docus, que es lo que le gusta, porque igual a Ultron, antes de puteárselo, le dice, no, y cuál es la calidad humana, cuál es el alma, y el otro, como que se van a dar, sí, joder, visión, deja de, visión, deja de tiros a far, y pártale el culo, por favor. De repente veías ya a Ultron y a visión, en el escenario del rival más débil. Tal vez si se hubiera puesto a platicar con Thanos. Sí, tal vez. Tal vez. Yo les dije, porque es sudokus, no balazos, o cómo es, y si mejoras, esto te va a hacer sentir completo. No lo sé. ¿Has oído de la nave de Teseo? También a mí me gustó esa escena. Todo padre. Hay muchas partes buenas. El primer final extra no me gustó, y el segundo era lo que yo estaba esperando completamente de esta serie. Un misterio, algo extra, algo que me dejara diciendo la madre. Yo no esperaba nada, absolutamente nada, con el Quicksilver falso. Desde el principio yo sabía que iba a ser una troleada. Grité cuando lo vi, porque me emocionó, dije, nada más, ¿qué hace aquí? Ajá, pero yo sabía, yo sabía desde que lo vi, dije, Marvel no va a hacer nada con él. Aquí huele. Y qué triste. Y cuando todos ustedes hablaban, yo, ay, ¿qué va a ser el vato? Y dije, nada más, pues, me iba a romper el corazón bien feo. Y pum, que sale el pinche gafete de Ralph. Por ello. Sí. Eso estuvo gancho, eso estuvo gancho. Porque sabía cómo les iba a romper el corazón a todos ustedes. Me encanta el Todos Ustedes Somos Tres Vatos. Sí, exacto. No, aparte, porque lleva todo el diciendo, es que estoy, no te orices porque te voy a romper, pero él sacó su propia teoría de que valía verga, y como él tuvo razón, entonces todos son pendejos menos él. Exacto. Porque yo no me... Mira, ya, tú no ganaste en Smash, pero sí ganaste en la vida. Sí. En la vida. Sí, 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 si hubiera pasado algo, si hubiera pasado, si les hubiera dicho, no mames, pues, di que no hay razón, no mames, pero conozco a, a estos caras. Conozco a mi amigo, el Kevin. Y el Kevin me asalta a Ferris. cada vez logra hacer realidad los sueños de los fans, de los fans que te dicen. Ejemplo, y un ejemplito rápido, Matt Pat hizo una teoría, un film theory de WandaVision, antes de que saliera el último capítulo, sobre que iba a haber una tercera maga, una tercera maga en el último capítulo, por lo que iba a ser la gran revelación, y que iba a ser una maga que usa poderes amarillos, y no sé qué, que es también poderosísima, y que de hecho iba a ser la vecina, la vecina. La vecina de la vecina. La vecina que al final dice lo de mi hija, y que resulta que también está en control. Es que sí, como que también se introducen personajes que no fueron a ningún lugar, como el negrillo, el vecino negrillo, que también es el vecino. Pues sí, es solamente parte de la historia, pero no es realmente parte esencial. O sea, parte esencial. Entonces eran parte de la historia de Wanda. Bueno, de la historia de WandaVision. Exacto. Yo no me emocioné mucho con lo de Quicksilver en respecto a qué iba a pasar, pero disfruté mucho verlo, sus interacciones, sus momentos de rapidez, y lo que estaba generando en la serie, pero de ahí en fuera no creí que hicieran algo con eso. Y al final, final, en el último final sé que sí me gustó, porque siento que sí lo dejó como en misterio, ¿ves? Sí, sí hubo como algo ahí que escucha a los niños, y que está acá todo, y está controlando otra Wanda que está haciendo los deberes mientras ella está haciendo su investigación. Eso sí me gustó. Lo he escuchado muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿Qué da pie a teorías de dónde están los niños? ¿O qué son los niños? No sé que vayan así. Son los niños, exacto, porque todo eso lo creó con, como dijo Wanda, con sus restos de la gema del alma, que pues básicamente, en el MCU, son la razón de por qué este Prieto y Wanda tienen poder. O sea, no es porque nacieron mutantes, es porque hicieron experimentos con ellos, con la gema del alma. Pero lo que dicen es que según ya traía los poderes, solamente los maxificó. Los potenciados. Como sea, no sé qué vayan a hacer con eso, pero me encantó. Si los vayan a sacar de nuevo, los vayan a olvidar para siempre, no lo sé, no me importa, me gustó al final. Le doy un 8 de 10. Un 8, un 8. O sea, se merece un 8, la neta. Y pues creo que, creo que ya, listo, listo, acabamos de, de hablarme. Todo interesante. Y, ah, y la lección, bueno, la lección, amigos, por favor. No, no, no se teorice. No se vayan más allá de la marca. yo digo que sí se vale, sí se vale. sí, o sea, sí, pero no te hagas daño. Exacto, o sea, no vayas esperando miles de cosas increíbles, porque puede ser que te vayan a romper. Pues sí, si no pasa, pues no pasa nada. Justo, o sea, aguantamos una trilogía horrenda completa de Star Wars y aquí estamos. Sí. No, ¿qué es eso? O sea, a mí me gusta mucho la comunidad que se arma, porque, pues es padre, ¿no? Hablar con los demás y me recuerda mucho cuando era Lost y me ponía a preguntar, oye, ¿qué crees que va a pasar? Nada, tú estás muerto. No, claro, pero es que lo padre es eso, es ir con tus amigos, platicar al respecto, ver toda esta comunidad, está bonito, nada más que ya tienen que dejar de actuar como niños de 10 años y si no les dan el superhéroe que ustedes querían, no pasa nada. Si no era el personaje de MASH que ustedes no querían, por favor, no se enojen. ¿Sabes cuál recuerdo? Exacto, es lo mismo. Cuando How I May Your Mother todavía no salió en la última temporada y todos estaban teorizando quién era la mamá, tal vez esta actriz que salió en el capítulo que sale en el fondo que sale acá y luego la... No me hace mamá. Y no, yo era como de wey, ni siquiera contrataron a la actriz, wey. No vale. Es que por eso Mario ve tantas series, es que de hecho sí está en el backstage de todas estas series, amigo. Wow. Es tramoyista. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me ha enseñado? Más bien, como he visto tantas series, ya sé más o menos... La fórmula. Ajá, que ejemplo estaba viendo una serie donde, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo, no me acuerdo, pero básicamente estaba diciendo un personaje, ah, creo que de Flash, no me acuerdo, pero hay un personaje que dice, no, pues vamos a ir, después de esto voy a renunciar y voy a ir, me voy a ir a Europa y voy a ser feliz, lo matan en el capítulo de Gada. Cuando comienza a hablar de su futuro, sabes que ya valió, Berta. Ajá. Me dio mucho a mí, pues ya, vale, madre, me cae bien ese güey. Pues sí, ni modo, así es la vida. Vamos a ver qué pasa. Es como cuando en una película de policías sale un viejito que dice, ya me voy a ir a jubilar y dices, este güey está muerto. ya. Exacto. Este güey está muerto. Totalmente, pues bueno, solamente nos queda esperar a ver qué pasa con Falcon y The Wilton Soder, que la neta no le traigo tantas ganas, pero al fin y al cabo la voy a ver y espero que esa sea como, ah, qué chido. se estrena la siguiente semana. Sí, yo solo estoy emocionado por el varón. Esta semana. Es actor, me cae muy bien. Yo estoy emocionado por la escena post-creditos. Y este, pues este, también de cierto modo se, se liga con WandaVision por el tema de que, pues fueron ellos los que experimentaron con Wanda, ¿no? Espera, espera. ¿No? Hijo, yo solo estoy emocionado por la escena post-creditos. ¿Sí? ¿Esto qué es cuando ves una película de un serio solo para... Es que no me lleva mucho la atención, pero igual y en el transcurso me enamoro de la serie. Y también la postura de Sial, pues en realidad es más bien el gancho de todo el MSU, ¿no? O sea, y puede que no tengas ganas de ver Ant-Man al principio, antes de que supieras de qué iba. Era como, no sé de qué va Ant-Man, pero pues va a estar ligado a otro y eso va a salir hasta el final de la película, pues voy y me la he hecho. es como... Lo que dices, no está loco. Y terminas disfrutando de la película. Ya recordé el personaje y David lo va a conocer, es de eventos desafortunados, es uno del hotel. Y estaba así diciendo, ya me voy a ir con mi esposa y voy a ser muy feliz, y de pronto... Y yo, no, me cae bien. Ah, pero en la serie está chido porque pues obviamente el planteamiento inicial ese es la tragedia tras tragedia. Pero sí me dio mucha risa porque empieza a dar el clásico Tengo planes para el futuro. Y ella se murió. Híjole. Nunca habla de tus planes para el futuro. Ya lo ves bien cuando este... Pipín, se mete nadando para salvar a todos y es como... Se va a morir. No va a matar. Ay, se muere bien. Oye, pues se hizo llorar. Se hizo llorar. Cada vez que veo un episodio con el background de un personaje dices, no mames, a ver si... Cuando comienzan a hablar todos. Bueno, pero también Game of Thrones nos enseñó que también eso puede valer madres porque es como de, ah, vamos a cortar la cabeza ese sin background, sin escena... Nada más porque sí. Sí, nada más porque sí. Cuando Game of Thrones era chido. Cuando Game of Thrones hacía cosas que nadie más atrevía. No, pues creo que Ned Stark ya me iba a descubrir quién es esto. Porque mataron al ayudante del rey. No, Ned Stark está hablando sobre lo que quiere hacer de grande y cómo quiere vivir su vida tranquila, dice. No te preocupes, no te preocupes. Ah, sí, ya, ya me acuerdo. Este Tyrion. Perdón. Ok. Qué buen personaje. Ya sé, ya sé, no te preocupes. Sale vivo en un tren que se llama Snowpiercer, la serie de Andalucía. Sale también ahí. Oigan, 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 quería detenerles un poquito el tren, más que nada por las tempranas horas en las que estamos grabando esto. Sí, como 10 de la mañana. No sé, quería proponer transición a Cobra Cry. pasar a la sección de Mario y no sé si ustedes tengan algo que aportar, pero creo que lo más adecuado sería que la sección de Mario solamente fuera de Mario ahorita. Ah, sí, sí, no lo entendí, pero sí, dale, dale. O sea, que ahorita nada más Mario nos pasa sus recomendaciones y... De la semana. Te aseguro ya la vieron porque una es, ¿ya empieza? ¿Ya empieza? Ya, ya estás diciéndolo, de hecho. Recomendación número uno es una película de rap, si les gusta mucho el rap, hay una película que se llama Body, Body, Podía, Podía, y es básicamente un chavito todo teto que quiere aprender rap, bastante buena, bastante buena. No es MC dinero, ¿verdad? No. Aprender algo de dinero. Dinero, dinero, no, no, está muy chida, bastante buena, es comedia y aparte es un poco de drama y está producida por Eminem, bastante buena, muy, muy buena y el actor principal hace la voz del protagonista de Pacific Rim, de la serie de Pacific Rim que está en Netflix. Está, ¿sabes qué? Está bastante, está más o menos, o sea, porque sí me gustó y entre que le faltó. O sea, yo vi Transformers, la que está ahí, la serie de ahí, la neta estuvo mala, pero me la chute porque de plano ya la estaba viendo, pero no, creo que no la recomendaría, pero si está mejor que esa, ok, lo voy a ver. Solo, todavía no la acabo, pero solo sé que está mejor que Pacific Rim o Pricing, no es mucho, no es mucho, mientras esté mejor que esa, ok. Lo volvió a ser bueno, lo volvió a ser, lo volvió que Pacific Rim sea otra vez una franquicia decente. Ok. La animación, no estoy muy convencido, la historia va bastante bien, termina chido, va a haber la segunda temporada, pero sí, se la recomiendo, sí, totalmente, diviértanse, son solo siete capítulos, está bastante corta, The Visit sale Agatha de WandaVision, es un factor de la anterior. Ok. Y por último, no tengo más series nuevas que recomendar porque eventos desafortunados, superman and lois, les vuelvo a recomendar superman and lois porque el tercer capítulo yo esperaba que ya bajara un poco el hype, está increíble. Pero para subirte ese tren, si tienes que echarte todas las series de DC, ¿no? No, superman and lois, aunque es un spin-off de supergirl, básicamente es una historia, es como si haga, no necesitas saber nada de de Arrowverse, o sea, Superman 20 años en el futuro con su esposa lois, con dos hijos. Siempre me ha dado algo de que sea el Arrowverse. El Arrowverse. Porque, pues así, sé que fue porque él lo inició todo, pero es como si de repente el MCU fuera el Hawkeyeverse. El Hawkeyeverse. El Hawkeyeverse. Así le llama, yo no sé. No, sí, sí, o sea, si te iba sintiendo, pero se me hace chistoso. Bueno, super verdad, Luis, ¿por qué les recomiendo? No es por nada, pero las escenas cada vez más chidas, sí le están invirtiendo bastante, o sea, lo que les platicaba hace rato de Smallville, ¿no? que salía Clark y cuando había problemas y si llegaba con el enemigo nada más era como, o sea, estaba muy chida la serie, nunca voy a decir Smallville, está increíble, pero solo llegaba Clark y empujaba al malo, el malo salía volando, se golpeaba en la cabeza y quedaba noqueado. Ah, Y eso era básicamente todo. O sea, estaba muy chido ver cómo iba en cámara rápida y todo, pero realmente cuestiones de acción, solo era lanzar al malo, se chocaba y se desmayaba y eso en cada episodio. Pues aquí, o sea, se empieza a enfrentar contra un brother que está igual de mamado que él, que Superman y hace cosas que solo las ves en videojuegos o en COVID, ni siquiera en menos, no sé, o sea, congela al brother, le da un madrazo un uppercut de estilo Mortal Kombat, güey, lo agarra del suelo, lo avienta al techo y le da un madrazo y es como de, ¡Wow! ¡Para que aprendas! Es lo que siempre... Y va saliendo el contador de los hits que lleva. ¡Ándale! O sea, este estilo Injustice, o sea, sinceramente, a mí me fascinan las escenas de acción en esta serie de Superman, lo es bastante buena, lleva tres capítulos, ya les estaré diciendo el siguiente capítulo, y eso, esto, ah, de videojuegos, jugué Lego Dimensions, mi NFC se descompuso de mi Batman y no pude avanzar, pero descubrí que hay una manera, ¿eh? ¡Qué triste! ¿Por qué se descompuso? Pero, no, pues ya, no sé qué, pero descubrí que hay una manera de hackearlo con el celular y lo hackeé y lo recopé y ya, puedes jugar Lego Dimensions. Me duerme. ¡Te duerme! ¡Guau! Y para que Mario, y para que Mario se aburra en algo, sí está aburridísimo, ¿eh? Está jugando Mario y Sonic en los Olímpicos de invierno, amigos. ¡Guau! Es que es mucho pensar, es mucho pensar, es que es como, con su seguro de mono de este güey, es que es pensar, güey, no está muy bueno. Es que estoy hablando de que hay como, digamos, a este jefe épico es como, Lex Luthor, nunca me vencerás y tienes que pensar cómo tengo que hacerle daño y hay como piecitas así que tienes que armar y una vez que las armas tienes que poner a tu figurita en cada estación y si las pones bien les vas a hacer daño. Yo soy, ya me estoy durmiendo. Ok, pues ni modo, así hay muchos juegos. Armarte el set, ¿no? Como de sentarte, una mesita, el hub este, los legos. Sí. O sea, lo llegué a ver en acción un poquito con Bob y se veía cool. Me hubiera gustado tener su edad de ese entonces para yo jugarlo. Pero creo que sí es un tema como targeteado a edades, ¿no? Sí, necesitas paciencia. Y tú ya como grande ya no tienes. Pero tengo mucha curiosidad de ver el mundo de Adventure Time y el de Sonic. El de Sonic está bonito, pero también hay que pensar mucho. Y es un buen juego de Sonic. Es un buen juego. Sí, está bonito, te digo que está muy bonito. El de Sonic está bien hecho. Es Green Hill Zone 1 otra vez. Sí, totalmente. Y sale Chaos, sale Chaos 7. Y sale Vector. ¿Sale qué? ¿Vector? ¿Sale Vector, güey? Ay, no me acuerdo. Mira, te voy a decir que sí para que no sufras. Ah, bueno. No te quiero ilusionar como Marvel, pero sí sale. Ok, perfecto. Hay un cameo de él. Sí sale Vector, pero lo recastearon. Y ahora es Juancho, la ardilla. Déjame ver si sale, déjame ver. No, no sale. Vaya, qué rápido buscaste. Puse Vector, la Go Dimension, no salió nada, no, no sale. Ah, ok, ok. Sí, a mí me aportó, lo voy a seguir jugando, porque no en estos años que lo tengo ahí, pero, sí. Si tienen tiempo y les gusta pensar, jueguenlo, dice Mario. Se les gusta pensar. Se les gusta usar su cerebro. Se les gusta usar el juego. Ok. Está bonito. Está bonito, está bonito, está bonito. Ok, perfecto, pues bueno, creo que ya, creo que ya acabamos por el día de hoy, amigos. Espero que tengan un lindo lunes y una excelente semana. Ya saben que aquí en Xenomenoides nos veremos toda la semana, bueno, no toda la semana, pero en Twitch, no olviden seguirnos en Twitch, estamos streameando todos los días, al rato, en unas horas, depende de a qué hora lo estén viendo esto. Va a streamear David, otra vez, Mario's Gatito. Ay, güey, ¿de dónde te salió tanto como el Box Bunny gordo? El mío desaparece. Sí, exacto. Este, bueno, no olviden, el lunes es de David Streameando, martes de Mario, miércoles mío, jueves todos juntos y el viernes monas chinas con Javi, no se lo pueden perder y bueno, no sé si alguien más tiene algo que agregar. Nos vemos en el siguiente. El prirrobo más. El prirrobo más. Nos vemos el jueves para jugar Pokémon Shoutdown, si es que saben cómo. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente episodio de Fenomenarios, donde tal, digo, en el siguiente episodio de Xenoshow, donde tal vez, y solo tal vez, hablemos de Cobra Kai. De Cobra Kai y de videojuegos. Bye. Sí, porque creo que nos faltó un poquito más de videojuegos. Está bien, está bien. Está bien, dale. Gente de películas. Bye. Nos vemos. Bye. Bye. Listo. Ya nos fuimos, eh. Yo me quedé traticado con el tema que traía a Ali, no, no se dejó. Sí, no, detené grabación.